Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde nos estéis viendo. Y hoy tenemos con nosotros a Cristian Gómez, CEO de TradeEasy, ya os explicará un poco en qué consiste la compañía. Y nos va a presentar cómo usar MetaTrader para la competición. Así que para no robarle más tiempo, pues ya os dejo con él, con Cristian. Adelante. Pues muchas gracias Eduardo y buenas tardes, noches también a todos vosotros. Como siempre, pues un placer, Eduardo, estar aquí con vosotros. Y nada, al final esta ponencia que va a durar aproximadamente dos horas, lo que al final mi objetivo es que os sirva de valor. Así que bueno, os voy a explicar unos primeros apuntes que, bueno, al final una introducción con un índice de los temas que vamos a tratar. Lo que me gustaría es que al final me dijérais qué es lo que esperáis o en qué situación estáis. Porque al final no sé si ya tenéis esa primera experiencia o ya conocéis algo de MetaTrader, si no conocéis para nada. Entonces, eso. Bueno, hicimos una ponencia hace unos meses, al principio del curso, donde hacíamos un poco de teoría. Esta va a ser sobre todo práctica, así que va a ser sobre todo compartiendo pantalla. Y en este punto os animo a que me digáis o que dejáis por aquí por el chat. Podéis ir dejando las inquietudes y de esa forma pues hacerlo de una forma personalizada y que sobre todo que os aporte. Voy a empezar a compartir pantalla. Vale, haré una breve introducción. ¿Cómo usar MetaTrader 4 para la competición? Este sería el título de la ponencia. Estos son los cuatro puntos que vamos a hablar. Primero hablaremos de los fundamentos de MetaTrader, que ahí podemos ver pues desde lo más básico hasta, bueno, pues poco más. Porque al final queremos enseñar lo que sería el funcionamiento para que sepáis manejar la herramienta. Luego hablaremos de la parte de datos históricos, ¿vale? De cómo funcionan los datos históricos en MetaTrader y otras fuentes de datos históricos y esa parte de cómo gestionarla. Luego hablaremos de la parte de backtest y optimización, ¿vale? La parte de MetaTrader, de cómo funciona y de cómo podéis hacer simulaciones en esta plataforma. Y finalmente pues os pasaremos un robot de ejemplo, ¿vale? En este caso es un sistema que hemos hecho en RayDisi, ¿vale? Que ahora os hablaré un poco sobre nuestro proyecto. Y bueno, ya os lo dijimos en la vez anterior y ahora os lo volveremos a decir. Si alguien está interesado en utilizar la plataforma, que sepáis que os podemos dar a todos los que estéis estudiando en el curso. Os podemos dar una suscripción sin coste alguno, ¿vale? Para que la podáis utilizar durante la competición. ¿Vale? Hablar sobre RayDisi, somos una startup fintech, ¿vale? Nacimos en el año 2019 y a día de hoy ya somos más de 2.000 los usuarios que utilizan la plataforma. Yo soy Cristian Gómez, soy el CEO fundador de la empresa con más de 10 años de experiencia en la consultoría informática y con más de 200 sistemas automáticos trabajados desde la fecha. Y bueno, pues como emprendedor pues también toda la parte del levantar de capital, que al día de hoy pues son más de 500.000 euros los que hemos levantado la empresa. Y bueno, pues junto a Josep María Fortuny, que es el CTO, el de la parte tecnológica, Dani Martínez, el de la parte de marketing. Y Sebas, que recientemente se incorporó también, que me da soporte en esa parte de trade, ¿vale? Bueno, este es un proyecto que ha sido apoyado por Bolsa Barcelona, Telefón Open Future, Lanzadera, Barcelona Tech City y F10. ¿Vale? Ha sido financiado por CaixaBank, el Fondo Europeo de Inversiones y el Ministerio de Ciencia de Innovación, CDETI. Y este proyecto pues hicimos esa consulta a la CNMV y nos afirmó al final el regulador que no estamos cumpliendo ningún tipo de normativa ya que no estamos haciendo ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión, ya que ofrecemos completa transparencia y es el usuario el que realiza la configuración y parametrización del sistema, ¿vale? Bueno, esto es un pequeño trofeo que nos dio MetaTrader, básicamente que nos hizo mucha ilusión que hicieran esta conmemoración a todos aquellos. Yo empecé como freelance antes de empezar el proyecto de TradeEasy, ¿no? Empecé como freelance desarrollando sistemas automáticos a demanda, ¿no? Y como freelance, pues al final tuvieron este detalle y es como algo que nos recuerda un poco a los orígenes, ¿no? De TradeEasy y, bueno, se hizo mucha ilusión. Bien, pues os voy a comentar de forma resumida en qué consiste TradeEasy, ¿vale? En el último punto vamos a ver un sistema de ejemplo que hemos creado en TradeEasy y lo llevaremos a MetaTrader y ahí pondremos en práctica todo lo que hemos hecho en los diferentes puntos de MetaTrader. TradeEasy es un constructor de estrategias, ¿vale? Ese sería el primer paso donde, como ya sabéis, pues al final el sistema automático requiere de conocimientos de programación pero en el mercado existen lo que se llaman los builders, ¿vale? Y esto al final lo que te permite es que de una forma visual, sin conocimientos de programación el usuario es capaz de poder definir estrategias de trading, ¿vale? En nuestro caso, pues trabajamos con indicadores técnicos, eventos de orden, eventos de niveles como pueden ser los máximos y mínimos de las últimas velas y de esa forma, pues en un entorno visual puedes definir las estrategias, ¿no? Conceptualmente sería como el simil, ¿no? Cuando antes o al principio no querías hacer una página web, pues tenías que saber de programación web y ahora hay soluciones como Wordpress o hay un montón de soluciones donde sin saber programar puedes crear una página web, ¿no? Pues es este concepto aplicado a lo que sería el trading algorítmico. Seguidamente tenemos la parte de simulación, ¿vale? Al final, como ya sabéis, el proceso de backtesting, ¿vale? Lo tenemos incluido dentro de esta plataforma y lo que te permite es poder hacer un análisis estadístico de una estrategia que has podido definir dentro de la herramienta, ¿no? Y finalmente tenemos la conexión para poder activar tu estrategia y operar automáticamente, ¿vale? Y en este caso es relacionado con la ponencia es la plataforma de trading que genera, perdón, el sistema automático que genera TradeEasy está basado y es para utilizar en la plataforma de trading MetaTrader 4, ¿no? Bien, pues dicho esto, os vuelvo a comentar que eso, si queréis que explique algo en concreto o me queréis dar algunos matices sobre cómo, dónde queréis aprender más en cada uno de los puntos me lo decís aquí por el chat, que no sepa mal porque al final está para todos vosotros y de eso va a tratar, ¿vale? Miguel me hace una pregunta que dice ¿Por qué MetaTrader 4 y no MetaTrader 5? Vale, buena pregunta, Miguel. Bueno, aquí hay una historia detrás bastante grande de la empresa de MetaCoach MetaCoach sacó MetaTrader 5 hace bastante tiempo y lo que hicieron es, y yo creo que fue un error, es hacer un nuevo lenguaje de programación, ¿vale? En ese caso, ¿qué pasa? Que los robots de MetaTrader 4 no funcionan en MetaTrader 5, ¿vale? La diferencia con el 5 era que no permitía hacer hedging porque en el 5 incluían la operativa de futuros, ¿no? Y en ese aspecto, al final lo que sucedía es que había muchísima comunidad y muchísimos indicadores O sea, cuando lo petaron entre comillas MetaTrader fue con el 4 y es donde había una inmensidad de indicadores y de robots, ¿vale? MetaTrader 5, muchas de las cosas que vamos a explicar ahora sobre fundamentos básicos de MetaTrader 4 Van a servir para el 5 porque visualmente es muy parecido tanto el 4 como el 5, ¿vale? Pero a nivel de robots y indicadores no son compatibles una plataforma con la otra, ¿no? Entonces, nosotros cuando creamos TradeZ y al final lo que hicimos fue ir donde mayor comunidad de trading automático había Que en este caso era MetaTrader 4, ¿vale? Y lo dicho, al final la empresa está muy motivada a que la gente pase de MetaTrader 4 al 5 pero es algo que les está costando mucho De hecho, incluso ya no ofrecen licencias a brokers de MetaTrader 4, lo que tienen que hacer es como revenderlas, ¿no? Es un poco como las licencias de taxi, ¿no? Que tienen que hacer como un poco de compra-venta interna para poder pasarse licencias de MetaTrader 4 Porque ya no generan nuevas y MetaTrader solo ofrece licencias de MetaTrader 5 ¿Vale? Este es un poco el punto Vale, familia GG Este constructor solo funciona para MetaTrader 5, ¿no vale para VisualChart? Claro, esto es un poco el problema, ¿no? Que existe, es que cada plataforma de trading tiene su lenguaje de programación, ¿no? Entonces, es un poco un gorroso y de hecho una de las cosas que nosotros queremos hacer es pasarnos ya a lo que sería Solo una solución API, ¿vale? Que al final a través de API sería ya directamente conectarte con el broker y que no te tengas que preocupar del lenguaje de programación Pero sí, es un poco el engorro, ¿vale? Al final, dependiendo de la plataforma de trading que trabajes, va a tener su propio lenguaje de programación Y eso os va a limitar al uso de un robot programado para una plataforma, no te va a salir para otra ¿Vale? Estamos hablando de MetaTrader 4, un lenguaje de programación MetaTrader 5, otro lenguaje de programación VisualChart, otro lenguaje de programación NinjaTrader, otro lenguaje de programación ProRealTime, otro lenguaje de programación Y bueno, así sucesivamente Este es un poco el engorro que existe, ¿no? En el que cada uno al final ha tomado su camino a la hora de hacer los sistemas automáticos El lenguaje de programación para definir Pues eso, la funcionabilidad, ¿no? Para hacer la operativa automática Bien, pues en este punto, ¿vale? Vamos a entrar a MetaTrader 4 Y lo he dicho, si alguien quiere o tiene alguna duda en concreto Pues simplemente me lo decís, ¿vale? Bien, aquí tendríamos la herramienta de... Ay, no, perdón, lo estoy viendo en mi pantalla Lo voy a pasar por aquí ¿Vale? Bueno, aquí tengo una ventana completamente vacía de MetaTrader 4 Normalmente cuando la vemos está en condiciones normales de esta forma Y aquí suelen estar los gráficos, ¿vale? Entonces, MetaTrader 4 es una plataforma de trading, ¿vale? Donde cada broker al final va a tener como su instalable ¿Vale? Lo que va a cambiar es aquí el símbolo, ¿vale? Del broker Y luego cuando haces una apertura de una nueva cuenta ¿Vale? Te van a salir los servidores que ofrece ese broker ¿Vale? Entonces, nada, el proceso cuando te abres una cuenta Pues el broker te envía las credenciales Luego le dices seleccionar la cuenta en el servidor Con el que te ha dado el broker Y luego pones el usuario y la contraseña ¿Vale? Entonces aquí abajo te pondrá no conectado Y una vez se conecte Pues se actualizará toda la información Del saldo de la cuenta ¿Vale? Y tendrás la información de la cotización a tiempo real ¿Vale? Y tendrás al final todo el acceso para operar ¿Vale? Vale, aquí tendréis la observación del mercado Vale, que esto sería la hora del broker ¿Vale? Esto es importante porque no coincide O puede no coincidir Con la hora que tengáis en vuestra ubicación ¿Vale? Esto es importante porque sobre todo Cuando hablamos de sistemas automáticos Es un punto importante La hora con la que trabajan los robots Va a ser la hora del mercado ¿Vale? Y esta sería como la hora La mayor estandarización de hora Que hemos visto Pues suele ser una hora más que en España ¿Vale? Y este pues al final tiene el cambio de horario De verano a invierno ¿Vale? Y esta sería la hora que tengáis ¿Vale? Pero ya digo Dependiendo del broker Os puede dar una hora diferente Y hay que tener en consideración Sobre todo cuando hacemos robots Que esta va a ser la hora En la que se trabajen los sistemas ¿No? Si tú tienes un robot que dices Oye pues a las 20 horas Que haga una cierta acción ¿Vale? Va a ser a las 20 horas del broker No a la que sea En este caso en España Que son las 18.13 En el broker son las 19.13 Ahora mismo ¿Vale? Bien Pues aquí vais a tener Una lista de todos los activos ¿Vale? Deciros que es posible Que la lista inicial No tenga todos los activos Que tengáis ¿Vale? Pero los podéis mostrar Todos los activos O podéis ocultarlos ¿Vale? En cualquier caso Siempre vais a tener La opción de símbolos ¿Vale? Para ver toda la lista En base a los diferentes activos Que te puedan ofrecer El broker ¿Vale? Todos están aquí Entonces fijaros Por ejemplo Hay unos que están en gris ¿No? Pues estos los puedes activar Para que se muestren En este caso Como es un futuro Con el que se está Utilizando actualmente Es el de marzo ¿Vale? Pues aquí tienes el de mayo ¿Vale? Digo futuro Entre comillas Porque como hemos dicho MetaRider 4 No son futuros ¿Vale? Serían cifres sobre el futuro ¿Vale? En este aspecto Lo que quiero que veáis Es que aquí vais a tener Toda la lista de activos ¿Vale? Pero que a partir de los símbolos Podéis decidir Qué activos queréis mostrar O ocultar ¿Vale? En cualquier caso Lo dicho Si lo queréis hacer fácil Simplemente aquí le dais Botón derecho Mostrar todo ¿Vale? Os saldrán toda la lista De todos los activos ¿Vale? Entonces una vez ya tenemos La cuenta activada Estamos viendo los activos ¿Vale? Tenemos la opción De ver los gráficos ¿No? Que es al final La funcionabilidad Convencional ¿No? Podemos elegir por ejemplo El euro dólar ¿Vale? Lo arrastramos aquí Y aquí ya tendríamos Al euro dólar En este caso En una hora ¿Vale? Entonces Bueno No me voy a entretener mucho Simplemente pues Aquí podéis poner El tema de los colores ¿No? Un poco como Como vosotros os guste Podéis poner las velas En rojo y verde ¿Vale? Y esta sería La configuración Estanda ¿Vale? Aquí tenéis al final La lupa Para poner Más zoom O menos Aquí para que se dibujen Las velas O que sea el gráfico De barras O el de líneas Al final Este es el más utilizado Comúnmente ¿Vale? Y luego tenemos El tema de la temporalidad ¿Vale? Esto es importante Por los temas De los robots Cuando vayamos a poner En marcha un robot O un indicador ¿Vale? Al final hay que tener en cuenta El activo Y el time frame Donde lo vamos a apuntar ¿Vale? Si yo quiero poner un robot Y es un robot Que trabaja con velas De 15 minutos El gráfico No puede ser de una hora ¿Vale? Tiene que ser de la misma temporalidad ¿Vale? Y aquí vais a tener Todas las temporalidades posibles ¿Vale? Desde un minuto Cinco minutos Quince minutos Treinta minutos Una hora Cuatro horas Un día ¿Vale? Entonces El primer paso Es poner el activo Con el que queremos trabajar Y el segundo paso Sería poner El El time frame Con el que queremos trabajar ¿Vale? Aquí ya tendríamos este gráfico ¿Vale? Que lo podemos dejar Maximizado Luego podríamos poner Un segundo gráfico ¿Vale? Vamos a poner El GPUSD ¿Vale? Entonces Si yo maximizo Por ejemplo GPUSD ¿Vale? Aquí ya me van a salir Ya en modo De Como de pestañas ¿Vale? Que puedas elegir Uno Word ¿Vale? Si no lo maximizo Pues luego puedo Customizarlos Como yo quiera ¿Vale? Pues puede hacer Pues este así Lo puedo poner aquí ¿Vale? Luego tenéis una opción A ver dónde era Aquí ¿Vale? Si lo pones aquí Te va a ordenar automáticamente Las ventanas ¿Vale? Si te lo hace así Si tiene sentido Si por ejemplo tenemos Si tenemos cuatro gráficos ¿Vale? Y aquí tenemos un link Y queremos ver todo lo que tenemos Le damos a este botón Y de pronto nos lo ordena todo Para que lo podamos ver En el mismo La misma pantalla ¿Vale? Vale Temas de De botones ¿Vale? Estas ventanas A veces Sucede que desaparecen Y sobre todo al principio Nos asustamos Porque de pronto Estamos en una cuenta De MetaTrader Y no podemos ver Cuanto salda ahí en la cuenta Ni lo que está sucediendo Entonces estos botones Deciros que los tenéis por aquí ¿Vale? El terminal Si le dais aquí aparece Si le volvéis a dar Desaparece ¿Vale? La parte del navegador Que es donde vais a tener La cuenta Y todos los indicadores La tenéis aquí Y este de observación del mercado Que es básicamente Todos los símbolos Que existen En el Que os están dando En el broker ¿Vale? Bien Vamos a ir a la parte De los indicadores ¿Vale? Cómo Trabajar O poner los indicadores ¿Vale? Hay diferentes Formas de hacerlo Yo solía hacerlo Básicamente Cogiendo aquí En el menú De indicadores Y buscando Lo que queremos Por ejemplo Una media móvil ¿No? Lo puedes arrastrar Moving Average Lo restamos al gráfico Que queremos Y aquí le pintamos La media Por ejemplo La de 200 simple ¿No? Le vamos a aceptar Y ya la tendríamos aquí ¿Vale? Pero también Hay otra opción De hacerlo Que es En Insertar Indicadores Y aquí podemos poner Indicadores tendenciales Le damos a Moving Average Y de mismo modo Pues nos pregunta El tipo de media Y le damos Y nos la pinta ¿Vale? Una vez tenemos El indicador En el gráfico ¿Vale? Vamos a poner otro Como por ejemplo El de RSI Ah bueno Esto lo he hecho Con el teclado ¿Vale? Hay un buscador Que eso os puede ayudar Si tenéis Muchísimos indicadores Si estoy aquí Y escribo RSI Pues ya me lleva aquí ¿Vale? Entonces lo arrastro Y de nuevo Me va a preguntar Por los valores Los niveles Del RSI Que lo vamos a dejar En 14 ¿Vale? Entonces vemos Como aquí También nos pinta El RSI ¿Vale? Entonces para Modificar los indicadores ¿Vale? Puedes intentar Puedes intentar Ponerte sobre el indicador Y darle botón derecho Para intentar eliminarlo O para intentar modificarlo O si no La otra opción es En cualquier parte del gráfico Le dais al botón derecho Le dais a lista de indicadores ¿Vale? Y os va a salir A final un resumen Uy Perdón Que he puesto Este demasiado grande Os va a salir La lista de todos los indicadores Que tengáis ¿Vale? Una vez las opciones aquí Podéis hacer un clic Y podéis decir Oye lo quiero quitar O en este caso El RSI Lo quiero eliminar Y la media móvil Lo quiero editar ¿Vale? Y aquí le quiero poner La media móvil de 50 Por ejemplo Cuando lo voy a aceptar El RSI me ha desaparecido Y la media móvil se ha cambiado ¿Vale? Entonces Esto de forma muy sencilla Lo vais a pillar muy rápido ¿Vale? Y de esa forma Pues podéis cargar El punto de los indicadores ¿Vale? Tengo una pregunta por aquí Dionisio Prieto Los futuros Los CFD sobre futuros Tienen continuo Para hacer backtest Los futuros Como tal No tienen continuo Yo creo que se acaban De hecho Lo vamos a verificar ¿Vale? Lo que sí que tienen Son CFDs continuos Directamente ¿Vale? Que sería No sería sobre el futuro Pero sí que sería Pues el gráfico De cotización continua Del índice O de la materia prima ¿No? Por ejemplo Vamos a ver el Brent Este es el Brent de mayo Vamos a darle al gráfico Si nos vamos a un día Efectivamente Se nos acaba ¿No? Pero Luego tendríamos Tendríamos aquí El Brent Que sería el CFD Podemos decir El índice Estos son divisas Vale Es natural Algar Crude oil Brent oil ¿Ves? Aquí tenemos el Brent oil Aquí le podríamos dar Ventana del gráfico Y aquí Si ponemos Vamos a ponerlo Por ejemplo A una hora Este sería El CFD Del futuro Del Brent Y este sería El Brent ¿No? El Brent oil Lo que sí que va a suceder Va a ser el horario Que va a ser distinto Seguramente Este hace de 1 a 23.59 Los lunes De 0 a 24 horas Y este La potenciación El Brent No, espera A ver Siendo la hora Pero la hora es bastante similar Las 0 a 24 Y este es de la 1 a 23.59 De la 1 a 23.59 A ver No, porque es que estoy Perdón Te estoy cogiendo El de mayo del 21 Bueno, me he ido un poco Vale, aquí vais a tener Todos los futuros Con los diferentes vencimientos Vale Y luego Esto lo podemos ver Aquí en el centro de historiales Vale Si aquí le dais a metals No, perdón A metals No A energies Aquí energies Vale, aquí vais a tener Bueno, en este caso Es con el Depende de cada broker De cada broker Al final Os puedo ofrecer Información diferente Vale Aquí por ejemplo Tenemos el Brent Vale Y este va a ser Como si fuera Entre comillas Continuo Vale Y luego Los otros Van a estar aquí Vale Aquí tienes el Brent De abril del 22 Aquí el de mayo del 21 Julio del 21 Octubre del 21 Y este ya es el cacao Vale Pero como digo Esto dependerá De cada broker Que te puede dar Activos diferentes Vale Normalmente En MetaTrader O bueno Como nosotros Como vemos Que los usuarios Lo suelen trabajar Es directamente Con los CFDs En continuo Vale Ok Vale Pues si tenéis Alguna otra duda Lo que sea Lo vais comentando Por aquí Vale Vale Comentamos el tema De los indicadores Vale Que los podéis poner En el gráfico Vale Y luego tendríamos El tema De los scripts Y los asesores expertos Vale Que es un script Y que es un asesor experto Vale En ambos casos Lo que va a suceder Es un proceso Que puede hacer Ejecuciones O procesos automáticos Vale Que diferencia hay De forma muy resumida Entre un script Y un asesor experto Básicamente Básicamente un script Va a ser Una única ejecución Vale De inicio a fin Y que es independiente De la evolución Que esté habiendo En el mercado Vale Básicamente podría Un ejemplo de un script Puede ser Un script Para cerrar Todas las órdenes Pues yo Ejecuto ese script Vale Que sería cerrar órdenes Y cuando ponga Ese script Se va a cerrar Todas las órdenes O borrar órdenes pendientes Una única ejecución Que ejecuta Esa acción Y finaliza Y eso sería un poco El 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 funcionamiento De un script Vale Una única ejecución Con una función concreta Que se ejecuta Y finaliza Vale Sin embargo Los asesores expertos Sería donde Estaríamos hablando ya Del trading algorítmico Vale ¿Por qué? Porque va a ser Algo Iterativo Vale Y además va a tener eventos Que van a Van a estar diferenciados Por En el momento En que se inicializa El El robot Que puede hacer Una serie de acontecimientos Cuando va a comenzar En el momento En que se finaliza Un robot Cuando dejo de utilizar Un robot Sería otro evento Y luego estaría El evento Iterativo Que hemos comentado Que sería A cada tick Sería un On tick Que se llama Entonces quiere decir Que a cada tick Del mercado El asesor experto Va a verificar Si se están cumpliendo Una serie de condiciones Que estarán Establecidas En el código De el algoritmo Vale Entonces Antes de entrar En la parte De asesores Expertos Y scripts Vale Vamos a hablar Un poco De la parte De la ejecución De órdenes Vale Tenemos aquí Los paneles Para enviar órdenes Vale Podríamos poner Por ejemplo Un 0,1 DGP VSD Vale Si lo hiciéramos Manualmente Vale Una vez Lo ejecutamos Podemos ver Como pone aquí La orden En el mercado Vale Vamos a poner El gráfico así Entonces aquí Pues te sale La información Como sabéis Pues el balance Que tienes en la cuenta La equidad Que hay en la cuenta Que como sabéis Sería El saldo latente Considerando Esa orden No materializada Porque estaría abierta El margen requerido El margen libre Que queda en la cuenta Y el nivel de margen Considerando El margen utilizado Respecto Al margen libre Aquí tendríamos Esta parte de beneficios Y luego tendríamos La parte de la comisión Y el swap Vale Que es información Que resta Pues al final De los beneficios Y abajo del todo Siempre vais a tener Lo que sería La parte de beneficio neto Vale Y os sale de esta forma Porque está contemplado Tener varias órdenes Vale Si ahora Abrésemos por ejemplo De El EURUSD Si abriamos 0,05 Le damos a comprar Vale Tendríamos aquí Otra orden Vale A diferencia de futuros Por cada orden que hagamos No va a incrementar La posición Sino que se va a considerar Una orden adicional Vale Este es un funcionamiento Veis Que ahora tenéis Diferentes órdenes No solo eso Sino que además Podéis tener compras Y ventas abiertas O sea Posiciones altistas Y bajistas a la vez Por ejemplo Podríamos abrir ventas Y ahora tendríamos operaciones Y ahora tendríamos operaciones de compra Y operaciones de venta Y esto permitiría hacer la operativa Llamada Hedging Donde podemos mantener Tanto operaciones altistas Como bajistas Y esto es un poco Del tipo de operativa Que dejó de funcionar En MetaTrader 5 Ya que trabajaban con futuros Y ahí no se permitía hacer Hedging No obstante Salió Esto ya como cosa adicional Sacaron una versión De MetaTrader 5 Que sí que permitía Hedging Por un poco El incentivo de MetaQuatch Para que la gente Se pasase a MetaTrader 5 Entonces deciros Que también existe El Hedging En MetaTrader 5 En una versión No oficial Y bueno pues esto sería Toda la parte de las órdenes Manuales Los Take Profit De estos Loss Como lo hemos abierto a mercado No se han asignado Pero aquí le podéis dar A modificar alguna de las órdenes Este sería el panel De la orden que tenemos Y le podéis poner Pues un Stop Loss En este caso Este me abrió A 1.1306 Podríamos poner Un Stop Loss De la compra A 1.13 Y un Take Profit Pues a 1.14 Si lo pusiéramos Ya veríamos aquí El Stop Loss Y el Take Profit Que estaría muy cercano Vale Si en 1.13 Aquí Pero a 1.14 Estaría muy lejano Lo tendríamos aquí Vale Entonces Este Stop Loss También se puede Y Take Profit Los podéis modificar manualmente Vale O sale Esta flechita Lo podéis bajar Lo podéis subir Vale Pero bueno Como estamos hablando De trading automático Vale Este no sería El concepto Entonces Lo que quiero probar Por ejemplo Algún script Donde podríamos cerrar Órdenes En este caso Si Bueno Este hace un montón De tiempo Que no lo utilizo No sé Bueno Este script Este hace Un montón De tiempo No sé bien Cómo Funcionaba Cerrar ordenes Print Total select Bueno Este no es un buen ejemplo Para enseñar Bueno Este sería Por ejemplo Un ejemplo sencillo Donde Es una tontería Pero es una información Que MetaTrader No te ofrece Y es saber Cuántas garantías Necesitas por cada lote Y hicimos un proceso Muy sencillo Que al final Lo que hace Es decirte el símbolo Y luego hay una información Que por código Te lo da Que es el Mode Margin Rufay Que al final Te da la información De cuánto margen Se necesita por lote Entonces con este código Simplemente te genera Una alerta Para saber cuántas garantías Se necesita por cada lote En el euro dólar En este caso Estamos con Conicia Markets Apalancamiento Uy perdón Apalancamiento 500 Así que En este caso Pues básicamente Solamente se necesitan 226,15 dólares Para mantener Una posición De De un dólar Perdón De un lote En euro usd Vale Estaríamos hablando De un volumen de mercado De 100.000 euros Y solamente te pedirían Las garantías De 200 euros Que serían 226,15 usd Y esto lo podemos probar Por ejemplo Con el ptc usd Que ahí sí que ya Por ejemplo El apalancamiento Lo limitan a 1,5 Vale Si pusiéramos este script Vale Nos diría que cada lote Necesita unas garantías De 8.551,18 Aquí ya pica un poco más Porque el apalancamiento Ya está más limitado Entonces básicamente Que os quedáis Con la copla De cómo estamos Haciendo esto Simplemente lo apuntamos A un gráfico Y realiza una ejecución Vale A partir de ahí Pues hay un código informático Detrás Donde En base a una serie De codificación Vale Pues va a realizar Una serie de acciones Vale Pero En este caso Lo que está sucediendo Es que El script Se ejecuta Y finaliza Y en ese caso No tenemos La iteración Que sí que tendríamos Con un Asesor experto Vale Vale Tema de las órdenes Lo vamos a cerrar Vale Si queda alguna Duda con esta parte Me decís Vale Si no ya Empiezo a hablar Un poco de la parte De los sistemas Automáticos Vale Bien ¿Cómo ponemos Un Sí Disculpa En la parte De programación No se podría Por ejemplo Orientar A Algún paradigma No sé De objetos O lógico En lugar de Escripto O sea Podríamos encapsular El objeto En clases O no En MetaRider 5 Sí que es lenguaje Orientado a objetos Pero en MetaRider 4 No MetaRider 4 Está basado en C Vale Y en el 5 Sí que ya está basado En C Sharp Perdón En C++ De todas formas No sé si en la Formación Se ha dado O se ha enseñado La parte de programación O ¿Cómo lo tenéis contemplada Esta parte? No No se ha enseñado Vale O sea Al final Bueno En la parte teórica De la última vez Decíamos que habían Como Tres formas De poder Llevar a cabo Un sistema automático Una de ellas Era Aprender a programar Que bueno Creo que hemos hablado Antes Luis En la previa Que sí que venías De la parte informática Con lo cual Ahí vas a tener Ventaja Porque aprende a programar Sistemas automáticos Si ya eres programador Pues Si ya has aprendido A programar antes Pues te puedes resultar De una forma Bastante Asequible Pero si no eres programador Pues es un punto Bastante duro El aprender A programar Que no imposible Pero sí que al final Pues cuesta mucho más De hecho Bueno Si tenéis interés Yo por ejemplo En la parte de MetaTrader 4 Allí en 2014 O así Al final Me leí una guía De MQL Que es el lenguaje De programación Y en dos o tres semanas Pues ya más o menos Iba haciendo Los primeros Pinos Que se dice Y si quieres Luis Te la puedo pasar Muchas gracias Vale De nada Luis Si queréis Luego Eduardo Bueno no sé Os puedo pasar Es un PDF Que en su día Estaba publicado No sé si mantienen Aún el link Creo que son 400 páginas O así Y era público De MQL De MetaQuotes Por si Por si puede servir De ayuda Para alguien que quiera Aprender a programar Sí Estupendo Vale Si hay un link Nos lo pasas Y lo ponemos Lo tengo en el ordenador Pero bueno Si no luego Eduardo te lo paso Y en diferido Lo envías O lo subimos en una red Y lo compartimos Eso es Vale Pues luego El segundo y tercer método De hacer un sistema automático Que comentábamos Pues el primero Era aprender a programar El segundo es al final Hacer un encargo A un programador A una empresa de servicios Donde tú Al final le das Los requerimientos Del sistema que quieres Y te lo pueden hacer De hecho os voy a enseñar La página Donde yo empecé Y que sigue habiendo Bastante comunidad Vale Si estés interesados En MetaTrade Ya sea 4 o 5 Vale Lo tenéis aquí Perdón Es SMQL5 Vale Y los que queráis Buscar algún Sistema automático Vale Esta es la sección De Freelance Vale Y aquí Básicamente Le solicitáis A una comunidad De Freelance El tipo de sistema Que queréis Vale Entonces Básicamente Lo que dices aquí Es Hola Quiero un robot Para IQ Option Que opera El estilo De Timely Pro Bueno Al final Sería una especie De marketplace Entre gente Que quiere sistemas Automáticos Y programadores Vale Entonces hay una especie De subasta Al final Os enviarán Diferentes propuestas Vale Y esto os puede servir Tanto para MetaTrade 4 Como MetaTrade 5 Vale Pones un presupuesto Aproximado Y el límite de tiempo Que necesitáis Vale Esto sería Otra solución Para alguien Que quiera Operar automáticamente O que quiera Un sistema automático Que tenga claro Al final La operativa Que quiera hacer Pero no se va a programar Vale Es un otro tipo De solución Para poder Poner en marcha Un sistema automático Vale La tercera opción Pues la tercera opción Somos nosotros Somos Redis Y no solo nosotros Al final Lo que sería El mundo De los Trading Builders Vale Donde ahí Al final Sin conocimientos De programación Y de forma autónoma Puedes llegar A automatizar Tus estrategias Vale La ventaja Inconvenientes Respecto a otras soluciones Los inconvenientes Va a ser Que va a estar Quizás un poco Limitado Las funcionalidades Que puedas hacer En base A las prestaciones Que te ofrezca El builder Vale Si eres programador Pues vas a poder hacer Todo lo que quieras Y más Y si utilizas Un builder Pues vas a estar limitado Vale Pero en comparación Por ejemplo Un builder De un Cuando se lo pides A un freelance Las ventajas Que vas a tener Es la autonomía Vale Porque si tú Al final le pides A un desarrollador Que quieres un tipo De sistema Basado en una serie De condiciones El programador Al final Él va a decir Tú me dijiste Que el robot Hiciera esto Y esto es lo que hace El robot Vale Si luego tú haces Una simulación Y no te da buenos resultados Y quieres añadir un cambio Entonces el programador Te va a decir Bueno Pues ahora si quieres esto Entonces me tienes que pagar Por una modificación Y además tienes que esperar Porque ahora estoy atendiendo A otro cliente Entonces Vas a perder mucho La autonomía En un builder Al final Si conectas Y sabes cómo funciona Pues no vas a depender De nadie Y vas a tener la parte Tanto de crear una estrategia Como de simular la estrategia Lo vas a tener muy por la mano Y te va a permitir Esa agilidad De ir poder Moldeando tu estrategia En base a tu criterio Y sobre todo Que nosotros lo vemos Como un proceso De iteración O de constante Experimentación Entre Una idea Que se convierte En una hipótesis Que la pones a prueba En una simulación Obtienes un resultado Y a partir de ahí Un aprendizaje Y si de esa forma Consigues hacerlo De la forma más autónoma Posible Pues creo que es mucho más Eficiente A la hora de diseñar Tus propios estrategias Bueno Comentaba la parte de freelance Otra de las opciones Pues es al final Ir al market Aquí tienes Sistemas Los que quieras y más A cual más llamativo Nosotros no somos Bastante partidarios De esta parte Porque para nosotros Es esencial Que todo es reír automático Aunque la operativa Sea automática Pues que cada uno Sea consciente Y conocedor Al final del tipo de operativa Que se va a realizar Porque si no Son las llamadas black box Unas cajas negras Donde tú no puedes controlar Y bueno Pues al final Si no sabes Cómo funciona O no sabes Bajo qué Criterios Funciona el sistema Pues luego difícilmente Vas a poder controlarlo O vas a poder ajustarlo En base a la evolución Que te esté dando Entonces Vamos a simplemente Matizarlo Y bueno Luego otra parte Pues también tenéis No me acuerdo Donde estaba Desde el artículo Que debéis Aquí tienes Como simples ejemplos Donde se comparte Código de algunas ideas Vale La comunidad de estas Es bastante grande Así que bueno Si os queréis Chafarlear Yo te digo La página Mql5.com Y por aquí No sé si estará La guía La de MetaRider 5 Sí que está muy A ver Quizás está por aquí Mql4 No Es que la de MetaRider 4 Creo que la tenían Un poco escondida Esta es la de MetaRider 5 Que la tienen Todos los idiomas La de MetaRider 4 La escondieron Un poco Pero bueno Yo El local la tengo Y si luego Encuentro el link Os lo paso Vale Vale Me comentaba ¿Qué libros, webs O recursos Recomiendas para aprender Fácil y rápido MetaRider 4 Como lenguaje? Pues precisamente Donde estamos ahora Vale Aquí vas a tener También el foro Que es enorme Vale Donde Ahí encuentras un montón Sí que la mayoría De información Va a estar en En inglés Ahora porque estamos En español Pero bueno Y el ruso Pues ya ni te cuento Porque es un poco De donde viene ellos Pero bueno Hay un montón De información aquí Vale Y donde estábamos En la parte de documentación Pues ahí vas a tener También Diferentes Informaciones Sobre MetaRider Tanto 4 Como 5 Vale Bien Vale Voy a empezar A ir un poco Al verano Porque estamos En la primera parte Y creo que vamos Un poco mal de tiempo Vale MetaRider Lo que hemos visto Las diferentes formas De cargar indicadores Hemos visto La parte de abrir Órdenes manuales De cerrar órdenes La parte de los gráficos Un poco la función Funcionabilidad De los botones Vale Y luego teníamos Los asesores expertos Vale Que son Los sistemas automáticos Vale Para poner un robot En marcha Bueno Aquí vais a tener Toda la lista Se supone que Ya sois conscientes De la operativa Que va a hacer Cada uno De los sistemas automáticos Vale En este punto Y soy consciente Un poco Que empezamos Un poco La casa por el tejado Vale Sería ya Poner en marcha El robot Ahora os explicaré Luego la parte De backtest Y simulación Y por último Lo primero de todo Que sería Como hacer un robot En Redis Vale Pero Está bien conocer Esta parte Vale Ponemos por ejemplo Este moving average Que es un sistema De ejemplo Que viene con MetaTrader Lo arrastramos al gráfico Donde lo queremos utilizar En este caso Como lo voy a arrastrar Al USCAD De una hora Pues ya sé Que el robot Va a trabajar En el USCAD En una hora Vale Cuando ponemos el robot Vale Nos sale esta Esta ventana Y Aquí tenemos Como la configuración De el robot Vale Cuando pone común Son parámetros comunes Donde aquí le puedo decir Si el robot Quiero que abra Operaciones alcistas Y bajistas Long and short Y Luego si le permito Que me envíe alertas Vale Pero eso será Según la configuración Que haya Que haya en el código Vale Permitid rellen automático Vale Podéis poner un robot Sin que Este activado en marcha Vale Esto lo podéis dejar Desactivado Y eso quiere decir Que aunque le deis aceptar Y el robot Ya salga asociado al gráfico El robot No va a empezar A operar automáticamente Vale Aquí vamos a tener Parámetros de entrada Vale Y esto será Donde Según el código Que tenga el El robot Vais a poder configurar Los diferentes parámetros Que tenga el sistema Vale Entonces Aquí le vais a poner Pues por ejemplo Moving period Moving shift Vale Estos son Que a través del código Pues ha decidido Que son parámetros externos Que luego vas a poder Configurar a la hora De poner en marcha El robot En este caso Pues podríamos decir Por ejemplo Esto seguramente Sea una media móvil De 12 Con un desplazamiento De 6 Vale Y luego tiene Pues aquí Lodge Maximum risk De crisp factor Vale En este punto Como estamos en ese punto final Que previamente Habremos trabajado Pues tendríamos Que ser conocedores De las implicaciones De cada uno De estos parámetros Vale Conociendo al final El funcionamiento De el robot Vale Cuando lo tenemos listo Le vamos a aceptar Vale Y aquí ya tendríamos Este robot Vale Un punto importante Es que debemos ser conscientes De que un sistema automático Vale No necesita Nada de información visual Vale Y esto Al final A veces choca Porque al final O sea Si voy a trabajar Con una media móvil De 50 exponencial No Pues O sea Tengo que poner aquí Una media De 50 exponencial Porque si no El robot No va a saber O no va a ver Que ahora mismo Está Yo que sé Que ahora mismo Está Pues mira Justo cruzando La media móvil De 50 exponencial A veces pensamos Que si no se lo dibujamos El robot No lo va a ver Pero hay que tener en cuenta Que esto La información de indicadores Es información visual Que nos ofrece La plataforma Para nosotros Nosotros los humanos Las máquinas Ya tienen las fórmulas Y no les hace falta A ningún robot Que tenga Los indicadores Cargados en el gráfico Vale No obstante Nosotros siempre Lo recomendamos Cuando pones Un sistema automático Y si luego quieres verificar Las entradas Que ha realizado Que hagas cuadrar Al final Los parámetros Que hayas puesto En esos En el robot Que los hagas Cuadrar con los indicadores Que tienes En el gráfico Pero al final Como digo Es algo completamente Para nosotros Y para hacer seguimiento Porque el robot No va a necesitar De ningún tipo De información visual Vale Bien Ahora tenemos Ahora tenemos el robot Que le hemos puesto Ya esos parámetros Si queremos volver A esa pantalla Porque vemos Que ya está Junto al gráfico Vale Podemos darle Botón derecho Asesores y expertos Propiedades Y podemos volver A esa pantalla De parámetros De entrada Vale Si pusiéramos Cambiar algo Podríamos ponernos Aquí En cualquier En cualquier parte Y modificar La información Que queramos Vale MetaRed De una forma curiosa De decir Si está corriendo O no Automáticamente Un robot Y es con esta carita ¿Veis que tiene Una carita triste? Pues eso quiere decir Que el robot Está junto a ese gráfico Pero no está operando Vale ¿Cómo hacemos Para que se ponga La operativa automática? Vale Pues aquí tenemos Diferentes Bueno Tenemos como dos niveles De control De trayendo automático Vale Fijaros que Lo tenemos aquí Voy a borrar gráficos Para que se vea mejor Y no confunda tanto Vale Imagina que tenemos Estos tres gráficos Vale Aquí tenemos Un robot Que es Moving Average Aquí tenemos Uno que se llama Nuevo SP500 Y aquí tenemos Otro que se llama Key Entries BH3 ¿No? Le vamos a aceptar Vale Y tenemos los tres robots Y todos con la cara triste Vale Para controlar El trayendo automático Tenemos aquí En asesores Expertos Propiedades Recordamos Que la parte de común Podemos decirle Oye De estos tres Yo sí que quiero activar El del USK Pero los otros dos No los quiere activar Vale Pues lo marcamos aquí Y le damos a aceptar Vale ¿Qué sucede? Pues que Aunque le hayamos puesto Que ya lo quiero Operar este Y que estos dos No los quiero operar Aún así El robot No tiene la cara feliz Que sería la forma De decirnos Que sí que está operando Automáticamente ¿Qué tenemos que hacer Para que funcione? Pues aquí tenemos Un botón rojo Que es como un semáforo Vale Y esto sería El símil a la puerta principal Vale ¿Qué quiere decir eso? Que si el auto trading Está en color rojo Aunque yo Le haya dicho A la parte de control unitario De cada robot Que no quiero que O que sí quiero que opere Independientemente de lo que diga Si la puerta principal está en rojo No va a permitir El trading automático Vale Pero si yo abro La puerta principal Vale Si hacemos clic Vale ¿Qué va a suceder ahora? Pues que El que le hemos dicho Que sí queremos operar Se ha puesto en verde Tiene la carita feliz Y los otros dos Tienen la cara triste ¿Por qué? Porque aunque esté La puerta principal abierta Aquí En asesores expertos Propiedades Vale Tenemos la parte De permitir Un trading automático Deshabilitada Si lo quisiéramos activar También este Simplemente le daríamos aquí Y ya tendríamos de nuevo La cara feliz Vale En el momento en que Permitimos el trading automático En ese momento se permite Tanto abrir Como cerrar órdenes Vale Si yo estoy operando Y ya sea por Esta opción Que lo pongo Ya se pondría triste O bien que lo doy aquí Vale En ese instante Dejaría de operar Vale Y aquí Es un punto importante Dejaría de hacer La operativa automática Vale Pero Si tuviéramos órdenes abiertas Vale ¿Qué va a suceder? Pues que La automatización Del cierre de la orden No se va a ejecutar Con lo cual hay que ser consciente De que si yo tengo un sistema Que me abierto una orden Y paro el tren automático Esa orden Si no la cierro yo a mano Bueno Puede tener un take profit Y un stop loss ¿No? Porque si al final Si enviamos el take profit Y el stop loss Al broker Pues se va a ejecutar En el mercado En el broker Pero si no tiene Si la regla de salida La va a hacer el robot Y yo he parado el robot Esa orden se va a quedar abierta Lo cual es un punto A tener en consideración Que parar El auto trading También para Los cierres automáticos ¿No? Y que sin Que es darle este botón No va a implicar Cerrar las órdenes Sino que tendríamos Que hacer nosotros El cierre manual En caso de querer Dejar de operar Vale Y aquí quería comentar También En la parte Carga Esto ya lo hemos visto Vale El punto de VPS Este es un punto Importante Porque mucha gente Bueno No es consciente De ello ¿No? Cuando Mucha gente piensa Que cuando trabajamos Con sistemas automáticos Eso se envía al broker Y que el broker Ya tiene el robot ¿No? Y que muchas veces El broker Puede ir en tu contra Porque ya tiene El código De tu robot ¿Vale? Entonces Aclarar Algunos aspectos ¿Vale? Estos robots O sea En MetaTrader Está en tu ordenador ¿Vale? En tu ordenador local Esa plataforma de trading Que tienes en tu ordenador Sí que tiene A final las credenciales Para que Vía internet Desde tu casa Desde tu oficina Desde el sitio Donde tengas el ordenador Se conecta al broker Y realice las órdenes O bien manual ¿No? Como hemos visto Dándoles estos botones O bien automáticamente Pero esas órdenes Van a salir De una petición Que has hecho Desde tu ordenador Al broker ¿Vale? Pero siempre Ha salido De tu ordenador Porque es donde tienes El MetaTrader ¿Vale? Entonces Otro aspecto a tener en cuenta Sobre todo Para el trading automático Y sobre todo Si son operaciones De scalping De scalping O de pocos segundos O minutos Va a ser el tema De la latencia ¿Vale? La latencia Se puede considerar Como el tiempo De respuesta O de comunicación Que existe Entre tu ordenador Y el broker De muy corto plazo De muy corto plazo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo al final Trabajo con un sistema Que puede sacar beneficios Con un 0,1% O un 0,15% ¿Vale? Ahí cada tic Va a variar mucho El resultado De mi resultado Si al final Es un trading O una operativa De corto Largo Perdón De medio Largo plazo O que aguanta un mes La operación Pues al final El activo Ha tenido un movimiento De un 3 De un 5% ¿No? Pues al final Que me haya hecho Un tic por encima Un tic por abajo Apenas va a afectar Mi operativa ¿No? Pero si Tengo un robot Que opera muy a corto plazo Pues el tema De la De El tema De la latencia Va a ser un punto Importante ¿Vale? ¿Por qué comento Esto ahora? Bueno Por un lado Quiero dejar claro Eso Cuando pones los robots Lo estás poniendo En un meta trader Que está en tu ordenador ¿Vale? Entonces ¿Qué supone eso? Pues ya os lo podéis imaginar ¿No? Pues si yo estoy con mi portátil Y pongo el robot en marcha Pues a partir de ahora Estará conectado ¿No? Esto es lo que Podemos hacer ahora Darle al doctor trading ¿No? Y yo desde aquí Desde la oficina Tengo un meta trader 4 abierto Con un robot Que se está conectando Un broker ¿No? Y eso genera Una operativa automática ¿Qué pasará Cuando acabemos la sesión? Yo apague el ordenador Y me vaya a mi casa Pues qué pasará Pues que el meta trader 4 O mi ordenador Estará apagado Con lo cual el meta trader 4 No se ejecutará Con lo cual El ordenador Que está corriendo En mi ordenador Dejará de trabajar Y esto es lo que ocurre Y esto es lo que ocurre Porque el robot No está en el broker Está en nuestro ordenador ¿No? Y para solucionar Este problema Bueno, una de las soluciones Pues sería tener un ordenador Conectado a las 24 horas del día En tu casa Evitando las actualizaciones De Windows Y los problemas de conexión Internet de casa ¿No? Pero la forma más profesional O la más habitual Para asegurar Una conectividad Directa con el broker Sin cortes Y de la mejor manera posible Son a través de Lo que comentamos De los VPS ¿Vale? VPS son las siglas De Virtual Private Server Y no es más Al final que Una instancia Un servidor privado Donde ahí se instala En este caso Para meta trader Pues un Un servidor De Windows Y ahí se instala Un meta trader 4 Y en ese punto Vamos a poner Vamos a subir los robots A ese servidor Los vamos a dejar En marcha Y en ese servidor Solamente nos vamos a conectar Para configurar el robot Dejarlo listo Y entonces nos desconectaremos Pero nos desconectamos De la sesión ¿Vale? El robot Aunque nosotros no estemos Va a seguir conectando Estos son los famosos Datacenters Esos pasillos enormes De servidores Que vemos en las películas ¿No? Pues al final Ahí es donde Se almacena Toda esa información ¿No? Y en esos servidores Pues hay un equipo De profesionales ¿No? Y un servicio Que se encarga precisamente De eso De asegurar una conectividad Al 99,99% Del tiempo Y de esa forma Pues nuestro robot Va a operar De forma Mucho más eficiente En términos de conectividad Además Y este es un punto importante Relevante también A considerar Es tener en consideración La ubicación De El servidor De nuestro broker ¿Vale? Porque nosotros Por ejemplo Cuando hacemos los VPS Con nuestros clientes Pues al final Queremos saber En qué servidor Se conectan ¿Por qué? Porque así le podemos dar La ubicación geográfica Más óptima Nosotros Estamos ofreciendo VPS Por menos de 2 milisegundos De latencia Y eso pues al final Para sistemas de scalping Y esto lo hicimos Con una prueba empírica Pues se nota Con solo 15-20 operaciones Ya se nota mucho La diferencia Que se consigue Con una latencia Mucho más baja Que con una latencia alta ¿No? Con lo cual al final Como vamos a tener Un servidor en la nube Pues al final Puestos a elegir En toda la parte del mundo Donde queremos el servidor Pues vamos a coger El que más cerquita esté De nuestro broker Para tener los mejores Tiempos de respuesta ¿Vale? Y con esto Acabaríamos este punto ¿Vale? Y ahora empezaremos Con la parte de datos históricos Permitidme un segundo Que vaya por un poco de agua Vuelvo enseguida Si queda alguna pregunta Escribirla por aquí Y comentamos ¿Vale? Un segundo ¿Vale? 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 Luis Bravo pregunta ¿Podríamos trabajar Con MetaPader Desde otro sistema operativo Que no sea Windows? Sí Luis Hay un Creo que se llama Paralel En 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 Mac Y en Y en Linux Se llama Wine ¿Vale? Son como emuladores De Windows Y con esas soluciones Se puede trabajar Con MetaPader Aunque tu sistema operativo No sea Windows ¿Vale? De todas formas Luis Para Si al final Lo quieres hacer Con un VPS ¿Vale? Entonces ahí Lo más óptimo Sí que va a ser Que el VPS Trabaje con Windows Y aunque tú tengas Como cliente Al final Como Aunque tú tengas Mac Hay una cosa Que se llama Windows Remote Desktop Creo que era No Microsoft Microsoft Remote Por Mera curiosidad O sea También tengo Windows Para Trabajar Pero Para Compatibilidad Para Sí Pues El sistema operativo Nativo O sea Está Está hecho Para Windows Pero Lo puedes utilizar Tanto en Mac Como en Linux Si haces La emulación Este Para abrirlo Como en un Windows Dentro de Linux O de Mac ¿Vale? Y esta sería la aplicación De Microsoft Remote Desktop Donde te puedes conectar A un servidor De Windows Aunque tú Tu cliente Sea Un Mac Vale Vale Que Hay una Para conectarse Con Metal Gear 4 Entonces No sé Si podría Estudiarlo Un poco más Y Por si se puede utilizar No sé Luis Perdona Que he estado leyendo Que O sea Por ejemplo Para Python Hay un poco Bueno Para Python O cualquier lenguaje Hay una API Que funciona Con MetaTrader 4 Entonces No sé Si se podría Se podría evaluar O no Si Esto es lo que comentamos Un poco al principio Que MetaTrader al final Nació hace muchos años Ya en el 2004 Pero que si Hay una parte Luis Que se llama O sea Que cuando Cuando juntas Un robot Vale Que quizás Va un poco relacionado Con la pregunta Que me hiciste antes Vale Aquí tienes un apartado Que pone Permitir importación De DLLs Vale Si Si activas esto Al final Te permite Hacer Includes De otras Librerías Y aquí se abre El universo De las De las Diferentes Combinaciones Que quieres hacer Entonces Nosotros Incluso conexiones Con base de datos Validaciones de licencia A través de urls O sea Toda esta parte La hacemos A través de DLLs Y esto nos permite Al final Sacar más partido Al propio MetaTrader 4 Yo lo que había escuchado Luis Que al final También es donde Más gente Nos está llegando Es con el tema Cripto Pues que MetaTrader 4 Pues se puede conectar Con el exchange De Binance Con la API De Binance Y de esa forma Operar robots De MetaTrader 4 A través de Diferentes APIs En esta parte Luis Nosotros Sabemos Que hay mucha Funcionabilidad Pero sí que En esa parte Habría que investigar Un poco Pero las posibilidades Ya te digo Al transmitir Librarías externas Pues se puede hacer De todo ¿No? Entonces simplemente No por Cripto No Sino más por Total de objeto Sabes Al código Porque se podría ser A lo mejor Interesante Lo sé Pero es Curiosidad O sea Tranquilo que tengo Windows Y puedo Puedo hacer bien Esto Vale Vale Sí Ya te digo Al final Tú tendrás El lenguaje Programación Core De MQL Que está basado En C Y a partir de ahí Puedes Incluir librerías Externas Y hacer conexiones Pues fuera Vía API No con Binance Y no puede ser También pues con Con Interactive Brokers Y al final Cualquiera que te ofrezca Una conectividad Vía API Pues al final El MetaTrader Tiene su Su estructura Donde tienes un broker Te envía información De cotizaciones Que luego puedes enviar Esas órdenes ahí O puedes abrirte Una API Con tus credenciales Y que El envío de orden En vez de ser en el broker Que el broker Solo te sirve De proveer de información Y utilizar el motor De 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 Procesamiento De la información O de carga De indicadores Que te sirva de base Y el resultado Que sería Enviarme una orden Pues eso Que sea una llamada Una API Y que te envíe las órdenes A Pues a un futuro De Interactive Brokers Por ejemplo O sea Eso podría llegar A Hacerse sin problemas Hay el tiempo También Se envía bastante En el tipo de inversión Y todo El que Luis El tiempo de inversión Sí No O sea Por ejemplo Conectar el API Para algo que quieras hacer Rápido Imagino que pierdes más tiempo Que no es tan directo A lo mejor Sí Al final Lo ideal Luis Es Si ya tienes una conexión Vía API El lenguaje así Más utilizado En API Y el que nosotros Trabajamos Fuera de MetaRider Es directamente Salimos del MetaRider Y trabajamos con Python Al final En Python También hay muchísimos Funciones Ya definidas De indicadores técnicos Y luego Es conectarlo Con la fuente De datos históricos Que la mayoría De la pista Mente dan Y a partir de ahí Pues acá Pues yo que sé Pues una media móvil Pues al final Aplicando una función Y teniendo las últimas 200 velas Pues sacar la media móvil De las últimas 200 velas Entonces De esa forma Sí que es más engorroso Porque aquí Ya tienes A ver Vamos a coger Por ejemplo Aquí Magdi Sample No hay Pero Sabes aquí Vas a tener Mucha más agilidad A la hora de implementar Funciones ¿Por qué? Porque ya las tienes En la propia codificación O sea Por ejemplo Llamar a un Magdi Pues es básicamente Aquí estará Bueno este no Porque es el propio Magdi Pero bueno Tú aquí puedes poner Y Magdi Y esta es una función Que ya te devuelve El Magdi O IMA Que es una media móvil Entonces te lo dices El tipo de media móvil Los periodos Y ya te lo devuelve Porque dentro del código De MetaTrader Pues ya está La propia lectura De los indicadores Estándar Incluso indicadores Customizados También tienes Cerrar la ventana No, está aquí Tú puedes poner Unicustom Esto te va a hacer Una lectura De un indicador Customizado Tú le pones El nombre Del indicador ¿Vale? Que puede ser uno Que te hayas descargado De MQL Y la lectura La interpretación De ese indicador Pues te lo devuelve En la propia función Entonces ya está Muy pensado Te lo facilita mucho Para que se haga Lectura de indicadores Dentro del propio código De MetaTrader ¿No? Pero por fuera ¿No? Pues al final Por temas de tiempos Como tú dices ¿No? Pues aunque haya soluciones Vía API Pues siempre es mucho Más rápido Y ágil En tiempo De operativa Hacerlo todo Directamente desde Python Vas a tener Mucha más agilidad Que no quiere decir Que te cueste Más o menos tiempo ¿No? Porque seguramente Va a ser más tiempo El hacerlo directamente Algo desde cero Bien, vamos con la parte De datos históricos De datos históricos ¿Vale? En este punto Básicamente Es más bien A modo conceptual ¿Vale? Cuando hablamos De datos históricos Hay que tener en cuenta Básicamente Como tres Aspectos ¿Vale? Por un lado La fuente ¿Vale? Que va a ser El proveedor De la información De los datos históricos ¿Vale? Por otro lado La forma En que vamos De qué forma Nos vamos a descargar Esos datos históricos ¿Vale? Y luego En qué formato Los vamos a tener ¿Vale? Quizás habría Otro cuarto punto Que es luego Cómo vamos a interpretar Esa información O bajo Qué plataforma Lo vamos a Lo vamos a utilizar Para hacer la simulación ¿Vale? Entonces Por un lado Tendríamos Dukascopy Que es un broker ¿Vale? Que ofrece Gran cantidad De datos históricos Al TIC ¿Vale? Y es bastante conocido Más que por broker Es por dar la fuente De datos históricos ¿Vale? Entonces este sería Por ejemplo Un tipo de fuente De datos históricos Por otro lado Tenemos por ejemplo DarwinX ¿Vale? Que bueno Yo creo que ya hace unos años Creo que fue desde el 2018 Si no recuerdo mal Ya empezó a ofrecer Vía API La posibilidad De descargar Los datos históricos Desde este broker ¿No? En este caso Sí que DarwinX Pues como ya conoceréis Pues tiene mucha más relevancia No por los datos históricos Sino pues Por toda la parte De community La parte de De poder instrumentalizar Operaciones de trading Y poner como nexo de unión A traders Y a inversores ¿No? Y del mismo modo Pues también Plataformas como Binance Que ya hemos mencionado Pues también tienen Su propia API Donde directamente Toda la parte De datos históricos También la podríamos descargar ¿Vale? Eso sería al final El proveedor De la información De datos históricos ¿Vale? Por otro lado Vamos a tener La forma de descarga ¿Vale? Aquí faltaría Una otra opción Que sería directamente Vía API ¿Vale? Pero en este caso Os voy a decir Pues para aquellos Que no tengáis Ese conocimiento De programación Para hacer descargas Vía API Que ya existen Softwares Que se van a encargar De la propia descarga De datos históricos ¿No? Incluso internamente Estos softwares Van a trabajar Van a trabajar La parte de conexión Vía API ¿Vale? Entonces Aquí os he mencionado Tres de ellos ¿Vale? Uno sería El One Data Manager Que es de Strategic One ¿Vale? Los puedo enseñar Por aquí Así ya los veis One Data Manager ¿Vale? Tienen una capa Free Y otra parte Premium ¿Vale? Que la parte Premium Pues descarga mucho más rápido La parte fría Es más lenta ¿Veis? Pero por ejemplo Mira Dukascopy DarwinX Y Binance Tal cual Los que hemos puesto ¿Vale? Tenéis aquí como diferentes Data Sources Que podéis elegir Incluso Yahoo Finance ¿No? Que podéis elegir En qué parte De dónde queréis Obtener la información Y a partir de ahí Realizar la descarga De los datos históricos ¿Vale? Aquí te pone Todos los sitios Donde podéis obtener Esa información ¿Vale? Y luego Esa información Luego cómo la queréis Exportar ¿Vale? Que ese sería El tercer paso ¿Vale? También tendríamos El TIC Data Suite ¿Vale? Que sería otra solución Que tendréis por aquí ¿Vale? Que esto también Funcionaría para Bueno, podéis hacer Un trial De 15 días En estos Creo recordar Que también tenía Como una Un upgrade De MetaTrader Que te hacía Que te hacía cambios Por la parte del spread Que podía hacer Incluso spread reales Que creo que es algo Muy interesante ¿Vale? Y tienen la parte De eso Sobre todo De la descarga De datos históricos ¿No? Entonces veis Aquí podéis cambiar Por ejemplo El spread ¿No? Podéis hacer Un factor multiplicado Puedes hacer Cambiar Y cambiar Definir El sleep page No sé dónde está Aquí Toda la parte Del sleep page Lo podéis configurar Entonces De esta forma Al final La parte de la simulación De los datos históricos Te ofrece Una información Más precisa ¿Vale? Entonces esto también Es una solución Que os puede ayudar ¿Vale? Y luego Tenemos al tick story Que está Personalmente Nos gusta bastante Como solución ¿Vale? Que también Se conecta a través De Esta Se conecta directamente A Directamente a Educascopy ¿Vale? Y tiene una parte Free Y otra premium También Creo que la free Solo te deja El último año Y el otro Te deja Toda la descarga De activos Pues desde El origen De los datos Que en este caso Pues en Dukascopy Forex Los mayores Lo tienes Del 2003 En Y en índices 2012 Aproximadamente Y luego Pues tema Cripto De 2017 2018 ¿No? Entonces Al final Simplemente deciros Que hay Diferentes soluciones Para Descargar los datos Históricos ¿Vale? Que se pueden utilizar Software Que al final Están especializados En la descarga Y la gestión De datos Históricos ¿Vale? Entonces Por último ¿Vale? Tendríamos El formato Que vamos A utilizar ¿Vale? Estas plataformas Están Planteadas Con la parte De MetaCrader 4 ¿Vale? Pero incluso Luego tenéis También El formato CSV ¿Vale? Que al final O en formato Excel ¿No? De esta forma Luego Dependiendo De De dónde Queráis Volcar la información ¿No? Pues lo vais A tener Más fácil ¿Vale? En MetaCrader 4 Hay un tipo De archivo Que se llaman Los FXT Que es como La forma Que tiene MetaTrader De almacenar El procesamiento De la información Histórica ¿Vale? Pero en este caso Va a estar Como encriptado Y va a ser Información Que no vais Que no vais A ver En cambio En un CSV Sí que os va A ocupar Bastante Pero luego Es una información Que puedes Trabajar Y manipular En base A lo que Luego quieras Hacer ¿Vale? Si luego Lo quieres Volcar en una Base de datos Pues lo puedes Lo puedes Hacer ¿No? A través De SQL O other O al final Depende del Tipo de base De datos Que trabajes Puedes luego Volcarles Información En una base De datos Y tratarla De una forma Acorde A lo que A lo que Necesites ¿No? Y luego Pero por ejemplo Con Visual Chat Pues podéis tener Por ejemplo Una solución Completa Donde ya tengas La descarga De los datos Históricos E incluso La propia gestión Del formato Que sea propio De la herramienta Y que incluso Desde Visual Chat Si no recuerdo mal Creo que también Puedes exportar Los datos Fuera de Visual Chat Con lo cual También sería Otra opción De fuente De datos De datos Históricos ¿Vale? Bien No he ido mirando El chat Genial Si conozco Wine Ah vale Esto es lo de antes Vale Perfecto Vale Vamos a hablar ahora De la parte De backtest Y optimización ¿Vale? Lo vamos a ver En MetaTrader De cómo hacer simulaciones Y optimizaciones ¿Vale? Y luego hablaremos De los tres puntos De los tres tipos De validación O de simulación O de backtest Que tenemos ¿Vale? Vale Estamos aquí Estamos en MetaTrader ¿Vale? Aquí tendríamos Los sistemas ¿Vale? Que los vamos a cerrar Para no confundirnos Con ventanas ¿Vale? Y en este caso Tendríamos la parte De backtest ¿Vale? Eso lo tenemos aquí Con este botón de lupa Que pone probador de estrategias ¿Vale? Entonces se nos va a abrir Una ventana Que se parece mucho Al terminal Pero que no es el terminal ¿Vale? Y que inicialmente Además esto Es así O sea no Lo vais a ver así ¿Vale? Lo vais a ver así De pequeño Y es Algo que no sé Por qué No han solucionado Es que cuando cargas El MetaTrader La ventana de backtest Se ve así de pequeña Y te oculta Una de las De los campos Que es interesante Conocer ¿Vale? Entonces tendréis La primera vez Que carguéis El probador de estrategias La herramienta de backtest Tendréis que levantarlo Esto para arriba ¿Vale? Y os aparecerá Esto de modo visual ¿Vale? Que antes no salía Por eso es importante Siempre arrasarlo Para arriba Para que se vea todo ¿Vale? Entonces aquí Podéis probar Indicadores Que solamente Tenía sentido Si lo ponéis En modo visual O asesores expertos ¿Vale? Que sería La parte que Que nos va a interesar Para hacer una simulación ¿Vale? Entonces Cuando vamos a hacer Una simulación O un backtest ¿Vale? Tenemos diferentes Opciones a elegir ¿Vale? Por un lado sería En qué robot Lo queremos utilizar ¿Vale? Y aquí seleccionaríamos Pues el robot Que quisiéramos ¿Vale? Una vez lo seleccionamos Lo siguiente Sería en qué activo Lo queremos utilizar ¿Vale? Y aquí tendríamos Pues toda la lista De los diferentes De los diferentes activos ¿Vale? A ver Aquí creo Bueno Creo que también Estaba la opción De buscar Pero no Aquí va mejor Lo del teclado Aquí creo que solo es Con la primera letra Para buscar ¿Vale? Y luego está lo del modelo ¿Vale? Que luego hablaremos De las tres opciones ¿Vale? Bien Aquí tendréis Por otro lado Las propiedades del experto ¿Vale? Que esto será como La parte donde teníamos Antes los parámetros Del robot ¿Vale? Cuando le damos aquí Se nos va a abrir Una ventana Donde nos va a salir Todas las opciones Con todos los parámetros Del robot ¿Vale? Entonces De momento Ignorar ¿Vale? Van a salir cuatro columnas ¿Vale? Ahora estamos En backtest ¿Vale? Que no es lo mismo Que optimización Como ya veis Habréis podido aprender ¿Vale? Ahora estamos en un backtest unitario No estamos en una optimización ¿Vale? Lo cual quiere decir Que las cuatro columnas Tenéis que ignorar Estas tres ¿Vale? Os tenéis que quedar Solo con esto Cuando hacemos un backtest Los parámetros Que se van a probar Son los que están En la columna valor Que es la primera ¿Vale? Y este va a ser El funcionamiento Que va a tener el robot Basado en todos estos parámetros ¿Vale? También tenemos el periodo ¿Vale? Lo mismo que teníamos aquí Pues ahora tenemos que decir En qué time frame Lo queremos probar ¿Vale? Entonces tenemos Desde un minuto Hasta un día Con cinco minutos 15, 30 Una hora Cuatro horas ¿Vale? Y luego teníamos el spread ¿Vale? El spread Lo que comentábamos De mejora Que podíamos obtener En la herramienta Esta de Tick Data Suite Es que puede hacer Un spread variable ¿Vale? Y eso es algo Que no se puede hacer En MetaRidio 4 Que en 5 Sí que se puede hacer ¿Vale? Que es la parte de Hacer un spread variable En este caso Como va a ser un spread fijo ¿Vale? Le vamos a tener que decir De qué cantidad de puntos Le vamos a poner el spread Para hacer la simulación ¿Vale? Nosotros siempre recomendamos Utilizar un spread Mayor O lo En el peor escenario posible De lo que se suela mover En tu broker De esa forma Pues al final Estresamos un poco más El robot ¿No? Que como sabéis Cuando trabajamos Con datos históricos Pues cuanto más Estrecemos al sistema ¿No? Pues mayor Mayor Datos Podemos obtener De la parte Estadística ¿No? Porque Sabemos que Al final La parte de datos históricos Pues puede resultar Sobre todo Si hacemos muchas optimizaciones Pues mucho mejor De lo que podamos esperar ¿No? Con lo cual Siempre nos vamos a poner En el escenario Más pesimista ¿No? Entonces por ejemplo Si nos vamos aquí Al US500 Que vamos a hacer en 40 ¿Vale? Pues vamos a suponer ¿No? Que está oscilando Entre 40, 30, 50, 60 Pues vamos a ponerlo Por ejemplo Con 100 O con 120 ¿Vale? Siempre vamos a buscar En ese caso Escenarios que Que sean desfavorables Considerando las diferentes Opciones que nosotros Tenemos De simular Lo que ha sucedido En términos variables Que no estamos controlando Como el express ¿Vale? Entonces Aquí tendríamos esa parte Importante ¿Vale? Tendríamos la parte De propiedades del experto Que hemos visto Que es para configurar Los parámetros Y luego aquí tenemos Dos formas Que no están muy bien Reducidas ¿Vale? Este sería el desde Y este sería el hasta ¿Vale? Y además tenemos Una fecha Que si le pones 1 de enero De 1970 En el desde Sería desde Lo más antiguo Que tengas Y en el para O en el hasta Si le pones 1970 1 1 Sería hasta Lo más reciente Que tengas ¿Vale? Si le pones Desde lo más antiguo A lo más reciente Entonces de lo que tenga Pues te hará El máximo De simulación ¿Vale? Si le pones cualquier otro dato Entonces sí que intentará hacerlo Y si no tienes datos Entonces te fallará La simulación Te dirá No tienes suficientes datos Para llegar a esta fecha Con lo cual Si lo digáis así Siempre va a trabajar Con la fecha Desde la fecha mínima A la fecha más ¿Vale? Si de todas formas Si quitáis esto Siempre lo va a hacer Como si estuviera Informado Desde lo más antiguo Hasta lo más reciente ¿Vale? Y si lo queréis seleccionar Por dentro ya lo podéis decir Pues yo solo quiero Del 2022 Hasta lo más reciente Pues te haría Un backtest De el último año ¿Vale? Y luego tenemos El modo visual ¿Vale? El modo visual Lo que va a hacer Sería como El market replay Más o menos Donde vamos a poder Ir viendo Las velas Conforme Han ido sucediendo En En el pasado ¿No? Y de esa forma Pues como Volver a vivir ¿No? Esos momentos De cotización Del precio Y viendo el robot Como si fuera Un tiempo real Avanzado A velocidad rápida Para ir comprobando Las aberturas y cierres Que va haciendo Del sistema ¿Vale? Entonces aquí Si le damos por ejemplo A Modo visual ¿Vale? Aquí Cuando le damos a modo visual Nos va a aparecer una barra Y esta barra va a ser La velocidad de procesamiento De las velas ¿Vale? Entonces De momento La dejamos así Luego se va a poder modificar ¿Vale? Y esto sería Si quisiéramos saltar A una fecha en concreto Pues empezaría Justo en ese instante ¿Vale? Entonces Para empezar La simulación Le damos a iniciar ¿Vale? Se nos abre Este gráfico ¿Vale? Creo que justo Me cargué Las Aquí sí Encierra de velas Si que lo tenemos ¿Vale? Aquí empezaría A hacer Las operaciones ¿Vale? Y aquí tengo Este botón de play Stop Que le puedo dar Y parar En cualquier momento ¿Vale? Y si le doy al stop Se para Si le doy al play Sigue ¿Vale? Luego puedo jugar Con los zooms Y puedo ir adelante Atrás Y puedo ir viendo Las órdenes Que me está abriendo Y cerrar ¿Vale? Aquí tendría esta apertura ¿Vale? Que se hubiera realizado aquí ¿Vale? Le puedo ir dando Avanzar más Y Podríamos hacerlo Mucho más rápido O mucho más lento ¿Vale? Sí que es verdad Que tiene una cosa Que no acaba De chutar muy bien La velocidad 31 Que sería El máximo Menos uno Tiene una velocidad Concreta Pero si le pongo Del 31 A la velocidad 32 Que sería la máxima De pronto va a ir Súper rápido O sea Así Es como que no Se ha graduado muy bien Ese término medio Y entonces va como Mucho más rápido ¿Vale? De un punto A otro ¿Vale? Entonces Todo esto Son operaciones Que está realizando La simulación En este caso Del 2018 Ahora lo podríamos parar Podríamos ir a resultados Aquí veríamos Como un grid Con todas las operaciones Donde nos dicen Qué tipo de orden Se ha hecho Cuando abrió A qué volumen A qué precio Cuando cerró Cuáles fueron los beneficios La actualización del balance ¿Vale? Aquí tendríamos la parte visual Del sistema ¿No? Donde iríamos viendo Toda la evolución De las operaciones ¿Vale? Luego tendríamos La parte de informe Y la parte de registro El registro Es básicamente un lock Donde vas a ir viendo Apertura y cierres De órdenes ¿Vale? Y el informe Va a ser lo interesante Una vez acabe La simulación ¿Vale? Vamos a dejarlo Que llegue hasta el final ¿Vale? Vale Ya ha acabado Y la cosa Que Meta Radio Hubiera estado bien Que lo hiciera Desde el principio Es que una vez acaba El backtest Te pinta Los indicadores Que está utilizando ¿Vale? Te pinta aquí La media de 130 La de 100 Y la de 60 ¿No? Pero solamente Te los pinta Una vez Una vez acabado Y lo guay Y lo guay Sobre todo Si lo estás haciendo Con el Market Replay Es que los pudieras ver ¿No? Entonces Si 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 no lo haces así Tienes que esperar Que acabe Y luego Ir para atrás Para Verificar que efectivamente Está haciendo las operaciones Donde tocaría ¿Vale? Pero bueno Si no le dais a Eso Le dais a que acabe Y así ya lo tendréis Los indicadores cargados ¿No? Si este robot Trabajase con un RSI De 14 O de 10 Pues te pintaría El RSI De 14 De 10 En el gráfico Y podrías verificar Las entradas Que hubiera hecho Vale Aquí tendríamos el resultado Y aquí tendríamos El informe ¿Vale? Esta es la parte estadística Donde nos va a dar Toda la información Por ejemplo Del beneficio Que ha obtenido Drawdown ¿Vale? Que supongo que son aspectos Que ya os habrán explicado ¿Vale? Si alguien tiene alguna duda Sobre alguno de estos puntos Pues me podéis preguntar ¿Vale? Porcentaje de acierto La transacción más rentable La transacción con mayor pérdida Pérdidas consecutivas Beneficio consecutivo ¿Vale? Esta es información estadística De la simulación ¿No? Y esto os puede servir Pues al final De lo que comentábamos ¿No? De información relevante Que os pueda ayudar Cuando estéis trabajando En la idea De la construcción De un sistema automático ¿Vale? Entonces Aquí Vais a Vais a tener Este todo el detalle De la información Y A ver Los ticks no modelados ¿Cómo se modelarían Para que el backtest Fuera más real? ¿Vale? Esto será con la parte Que comentamos De Del tipo de Bueno Hay dos puntos a considerar ¿Vale? Será el El modelo ¿Vale? La simulación Que quieres hacer Y luego Los datos Que tengas detrás Que eso Al final Es lo que va a depender De la calidad De modelado ¿Vale? Si son Y también va a depender Del tipo de lectura Que tengas del sistema ¿Vale? De hecho Vamos A ver Vamos a hablar Primero Déjame acabar Con la parte de optimización Y luego vamos A esta parte ¿Vale? Vale Ahora hemos hecho Una simulación unitaria ¿Vale? Que quiere decir Que una serie De parámetros En concreto Va a dar un resultado En concreto ¿No? Según los datos históricos Que tenga Pues si pongo Estos parámetros Me da este resultado ¿Vale? Eso es una validación Luego tenemos La parte de optimización ¿Vale? Que podemos hacer clic Aquí ¿Vale? Y en este punto Lo que vamos a hacer Con la optimización Es probar Diferentes combinaciones De parámetros Y ver Al final Que resultado diferente Nos da cada combinación De parámetros Establecida ¿Vale? Y para ello Vamos a volver A la parte De parámetros De entrada del robot ¿Vale? En este caso Antes hemos dicho Que cuando hacíamos Una simulación Un backtest unitario Solamente mirábamos Este campo ¿Vale? Ahora Como vamos a hacer Una optimización Que hemos marcado aquí Ahora vamos a tener Que mirar estos tres ¿Vale? Start, paso y stop ¿Vale? Y en este caso El funcionamiento Para decidir Qué parámetros Voy a optimizar ¿Vale? Va a ser Ir marcando Con una crucecita Los parámetros Que yo quiera Optimizar ¿Vale? Vamos a poner Por ejemplo Que quiero optimizar La media móvil rápida ¿Vale? Entendiendo Que previamente Como digo Conozco Al final Bajo qué criterios O qué configuración Tienen robot De lectura De este parámetro Y le vamos a poner Pues no sé Por ejemplo Pues aquí no hay otra Media móvil O bueno Por ejemplo Esta Pues una media móvil rápida Y una media móvil lenta ¿No? Pues le vamos a poner Oye La media móvil rápida Quiero probar Desde la media móvil De 10 Hasta la media móvil De 60 Y la quiero probar Con saltos De cada 5 ¿No? Quiero probar La de 10 La de 15 La de 20 La de 25 La de 30 La de 35 La de 40 La de 45 La de 50 La de 55 La de 60 ¿Cómo hago eso? Pues simplemente Con estos 3 conceptos Yo le digo Oye De las medias De valores De este parámetro Quiero que empieces Con la 10 Y quiero que me acabes Con la 60 ¿Vale? Y además Quiero que cada salto Cada paso Sea de 5 ¿Vale? Entonces empezará con 10 Luego le irá sumando El incremento A cada iteración Hasta llegar a 60 ¿Vale? En la media móvil ¿Qué podemos hacer? Pues lo mismo Le puedo decir Oye Quiero que me hagas De la 10 Perdón De la 100 Hasta la 200 Y quiero que me hagas Saltos de 10 ¿No? Entonces De esta forma Le diríamos Bueno Pues desde la de 100 A la de 200 Saltando de 10 En 10 Hasta que llega Mi stop ¿Vale? El stop sería El último valor De parámetro O el valor más alto Que tenga ¿Vale? En desplegables ¿Cómo funciona? Cuando tengamos Un desplegable Que sean diferentes opciones ¿Vale? También se puede hacer En este caso Este sería Como el valor 0 Que sería el simple El valor 1 Sería el exponencial El valor 2 Suaveceada Y el valor 3 Sería lineal Ponderada ¿Vale? Entonces si yo por ejemplo Quiero probar Solo simple Exponencial Pues diría Bueno Pues empieza en simple Y acaba en exponencial Aquí no te va a dejar Configurar el paso Porque simplemente Irá haciendo Las diferentes opciones Disponibles Que le hayas dejado aquí ¿Vale? Entonces De esta forma Pues podremos optimizar Este robot Con estos 3 parámetros ¿Vale? Si yo le doy A optimización ¿Vale? Y ahora le doy a iniciar En este caso En vez de hacer Una simulación unitaria Me va a generar Dos pestañas nuevas Y lo que va a hacer Es una optimización ¿Vale? Le damos a iniciar Y ya vemos que han salido Aquí dos campos ¿Vale? Entonces aquí vais a ver Puntitos ¿Vale? Que son los diferentes Resultados que está teniendo Las diferentes combinaciones ¿Vale? En total son 242 combinaciones posibles Y aquí me las está pintando Todas ¿Vale? Veis que están saliendo todas Y aquí te hacen un resultado Por ejemplo Por beneficios Números de las acciones Factor de beneficio Beneficio esperado Reducción Drawdown En efectivo Y drawdown en porcentaje ¿Vale? Para que tengas Las dos informaciones Y en la parte de la derecha Voy a tener los parámetros Según la configuración De parámetros Y aquí el resultado Que está teniendo ¿Vale? Entonces ahora está Ya lleva 100 Iteraciones ¿Vale? Y aquí estoy viendo Aquí sería la parte visual ¿Vale? Inicialmente lo vais a ver De esta forma ¿Vale? Que es como viene por defecto Si en el gráfico de la optimización Le dais botón derecho Y quitáis La opción de superficie 2D Lo vais a ver así Creo que aporta más información ¿Vale? Entonces aquí tenéis En cada puntito Es cada uno de los resultados Ordenado por balance ¿Vale? Ahora hablaremos Muy brevemente Matizar la parte De algoritmo genético ¿Vale? Para que sepáis Sobre todo cuando tengáis Millones de combinaciones Posibles Para poder Hacer una optimización En un espacio de tiempo Mucho más reducido ¿Vale? Y para que veáis un poco La parte también Del objetivo de la optimización ¿Vale? Vale Cuando suena Es el muñequito Pues es la forma Que tiene Metacoider De decirnos Que ya ha acabado La simulación ¿Vale? Entonces Aquí tendríamos La parte visual ¿Vale? Y aquí tendríamos La parte de resultados ¿Vale? Puedes ordenar Por los pasos ¿Vale? Que sería la forma En que se ven aquí O luego ya puedes ir A ver Las informaciones De mayor relevancia Que tiene Por ejemplo Por beneficios ¿No? Yo puedo ordenar Por beneficios Y irme a la más arriba Y ya sabría Cuál es la operación Con mejor resultado ¿Vale? Pues tendría La número 83 ¿Vale? Que ha hecho un beneficio De 6.329,02 Bueno Esto es un poco De teoría ¿No? La que te ofrezca El mejor beneficio Será siempre la mejor La respuesta es que no Porque no solamente Se trata de conseguir beneficios ¿No? Hay que tener en cuenta Diferentes factores Por ejemplo El profit factor Es un indicador Bastante relevante Que hay que considerar Si tenemos Sistemas ¿No? Que quizás Nos sea más a cuenta Utilizar un sistema Con un profit factor Más elevado Si la diferencia De beneficios Pues no es tan No sacrificamos tanto El beneficio Considerando el profit factor ¿No? Y por supuesto Súper relevante Pues también A qué coste ¿No? Hemos conseguido ese beneficio En relación al drawdown ¿No? Pues al final Hemos tenido un beneficio Muy elevado Pero tenemos un drawdown Muy alto Pues quizás nos interese No ganar tanto Y tener un drawdown Más reducido ¿No? Con lo cual No hay un único O sea No es una caja Donde tú le dices Dame lo mejor Y te dice Lo mejor es esto Y ya está Sino que hay que tener Y utilizar diferentes criterios A la hora de decidir Cuál es el resultado Más óptimo Según nuestros criterios A la hora De trabajar La optimización ¿No? Entonces lo he dicho Puedes ordenar por beneficios ¿Vale? También podríamos ordenar Por factor de beneficio ¿No? Entonces fijaros Por ejemplo La 83 Que era la que más beneficio Daba ¿Vale? Tiene un Tiene un Factor de beneficio De 3.28 Pero aquí tenemos una Que nos da un beneficio Un factor de beneficio De 3.36 ¿No? Y al final La relación Pues ya habría que ver Oye pues mira Esta en vez de 6.329 Gana 6.121 ¿No? Y aquí además El drawdown Aquí es de 18.3 Y aquí es un 17.28 ¿No? Pues hay que Considerarlo Y luego pues al final Tomar las diferentes opciones ¿No? Vale Cuando tenemos estos resultados Aquí como veis Nos está diciendo Los parámetros que tiene ¿Vale? Entonces Es bastante habitual Cuando tienes un resultado De optimización Quieres ver al final El gráfico unitario Que te da ese resultado óptimo ¿No? Entonces para ello Puedes interactuar Puedes coger por ejemplo Este Este resultado Que me parece interesante Quiero ver que resultado Da ¿No? Pues hago doble clic ¿Vale? Y al hacer doble clic Ya me ha quitado La optimización Y lo que ha hecho Ha sido Ponerme Los parámetros Que me han dado Ese resultado óptimo Pues el resultado óptimo Era 35 170 simple ¿Vale? Y ahora sí Puedo darle A iniciar la simulación ¿Vale? Y este sería El resultado De ese De esa Esa solución ¿No? Que me ha dado El 6329 ¿Vale? 6329,02 ¿Vale? Ahora podría ir a esta ¿No? Que me da 6.121 Pero tiene un profit factor Más elevado Pues podría hacer Lo mismo Doble clic ¿Vale? Y ahora ya me ha cambiado Los parámetros Me ha dicho que es la de 15 Con la de 130 Simple Le doy a iniciar Perdón Le doy a dos veces Y aquí tendríamos El gráfico Y los informes Y aquí podría Analizar la información Detallada De la simulación ¿Vale? Entonces Esta sería La parte De una optimización ¿Vale? Lo hemos hecho Con pocos casos Y además estamos En En una simulación A cierra de vela Con lo cual Es mucho más rápido ¿Vale? Pero digamos Imaginemos que tenemos Una combinación De parámetros Que son miles O millones De formas De posibilidades ¿No? En este caso ¿Qué haríamos? Básicamente Lo que podríamos hacer Es utilizar El algoritmo genético ¿Vale? De esta forma Que conseguimos Pues básicamente Es un algoritmo Que lo que va a hacer Es quedarse Por un lado Va a tener un objetivo ¿Vale? En el cual Por defecto Va a ser el balance Y eso le va a servir Al algoritmo genético De referencia Para saber Si los resultados Que están saliendo ¿Vale? Trabajaría como una especie De la teoría De evolución De Darwin ¿No? Donde al final Tenemos unas especies Que son las que más Sobreviven Se adaptan al entorno Son las más fuertes ¿No? Las que Las que consiguen Evolucionar ¿No? Pues ese es un poco Del concepto Que se trabaja Con los diferentes parámetros ¿No? Al final Si tenemos una serie Un conjunto Una población Con una serie De resultados Que generan Un balance En este caso Mayor que otros Pues voy a trabajar Más los genes Entre comillas De esos parámetros Ganadores Y los voy a mutar Con otros parámetros Aleatorios ¿No? Y de esa forma De esa forma Los algoritmos genéticos Lo que hacen es No patearse Entre comillas Pues los Diez millones De posibilidades Y con muchas menos Iteraciones Te puede dar un resultado Con una probabilidad Alta de haber llegado A conseguir el resultado Más óptimo ¿Vale? Entonces esta opción La tenéis aquí ¿Vale? Por defecto MetaTrader Ya vendrá Con el algoritmo Genético Marcado Y eso Lo que hará Será Reducir el número De iteraciones Y utilizando esta parte De casualística Genética Para ahorrarse Muchas iteraciones Con una alta probabilidad De llegar A ofrecerte Uno de los parámetros Más óptimos En el objetivo Que le pongáis ¿No? Insisto con esto ¿No? Porque por defecto Va a buscar siempre El balance Pero si le dijéramos Por ejemplo Si le dijéramos Por ejemplo Profit factor ¿Vale? Al final la genética O el criterio Que va a seguir El algoritmo genético No va a ser el que genere No va a ir a por el De máximo balance Sino que va a ir a por El máximo profit factor ¿No? Por lo cual Esto siempre lo tenéis aquí Para modificar ¿Vale? Aprovecho que estoy aquí También para deciros Que la simulación ¿Vale? Estamos aquí En parámetros de entrada ¿Vale? Pero si os vais a prueba Además de cambiar El algoritmo genético Vais a poder cambiar Pues obviamente El depósito Con el que queréis Hacer la simulación ¿No? Que puede ser 10.000 dólares O 10.000 euros O 10.000 euros O 1.000 euros ¿Vale? Vais a poder Hacer diferentes combinaciones ¿Vale? Vale Os quería comentar También La parte de A ver Ahora vamos a ir a Hanoi Que lo tenemos por aquí ¿Vale? Este es un robot Con un GBPUSD Vale Vale Aquí tendríamos un sistema Y vamos a hacer una simulación Con precios de apertura ¿Vale? Para que veáis un poco La parte de tiempo ¿Vale? Se puede ver en tiempo real ¿Vale? Esto sería una simulación Con velas de 5 minutos Desde el año 2003 ¿Vale? Entonces fijaros que Apenas ha tardado Unos segundos ¿Vale? Nosotros esta información También la tenemos Con datos Al TIC ¿Vale? Y de hecho El sistema funciona mejor Al TIC Que a cierre de vela ¿Vale? Pero Bueno Le voy a ir dando Porque vamos a tener Para rato ¿Vale? Ahora fijaros Que la velocidad De la simulación No va a ser Para nada Lo mismo De rápido Que la otra ¿Vale? Aquí en el modelo ¿Vale? Vamos a tener Tres tipos De forma De validar Los datos históricos ¿Vale? Podemos validar Los datos históricos A cada precio De apertura O lo que sería Cada cierre de vela ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Pues si son velas De 5 minutos ¿No? Pues cada vez que se abre Una vela de 5 minutos La mayoría de sistemas Lo que miran Es a precio cerrado Que resultado Ofrece Pues por ejemplo Si se ha producido Un cruzo Una media móvil O si se ha cruzado El Bollinger O si se ha superado Un máximo Un mínimo ¿Vale? Esa información Va a ser como si cada vela Fuera un tic Independientemente De si es 5 minutos Si es 1 minuto Si es 15 minutos Si es una hora O un día ¿No? Pues cada tic Sería un día ¿Vale? Y esa sería la forma Utilizar de cierre De cierre de vela ¿Vale? Y luego por otro lado Tenemos Lo que serían Los datos Al tic ¿Vale? Al tic Sería cada movimiento Mínimo que ha hecho El precio ¿Vale? Con lo cual Pues al final Cada minuto Pues hace 500 movimientos De precio ¿Vale? Pues vamos a tener 500 tics En esa vela De un minuto ¿No? Entonces vamos a pasar De un registro A 500 registros ¿No? Con lo cual Os podéis hacer una idea De la cantidad de tics Que podrían haber Desde el año 2003 Con lo cual Pues esto lleva Obviamente Muchísimos tiempo ¿Vale? Sin embargo Pues al final Dependiendo del tipo De sistema Que tengas Te va a ser Más relevante Hacer simulaciones Al tic Que al cierre de vela ¿Vale? Si yo tengo un sistema Que tanto para reglas De apertura Como para reglas De cierre Es decir Todas las reglas Van a trabajar A cierre de vela Entonces Me es indiferente Hacer una simulación Al tic O al cierre de la vela ¿Vale? Pero si tengo un sistema Que me trabaja Al tic ¿No? Pues al final Que verifica O incluso Que tengo un stop loss ¿No? Pues entonces Voy a necesitar Por fuerza Hacer una simulación Al tic Aunque me cueste 100 veces más De tiempo Hacer una simulación ¿Vale? Esto es así Y ahora Quería Remarcar Un poco De esa parte ¿Vale? Ahora estamos en el año 2007 Fijaros Lo rápido Que ha sido Una validación Al cierre de vela Y en el caso Del tic Todo lo que tarda ¿No? Y bueno Creo que serían Como unos 10-15 minutos ¿Vale? Entonces Tenemos esos tres puntos ¿Vale? Tenemos las simulaciones Al tic Los precios A precios de apertura Y luego tenemos Los puntos de control ¿Vale? Que ahí Lo que sería En este caso Es como un punto intermedio ¿Vale? Nosotros no solemos Trabajar mucho Porque al final Es como algo intermedio Que no es ni cierre de vela Ni al tic ¿Vale? Sino que hace como una especie De 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 Como era Interpolación ¿No? De la información Entre apertura Máximo Mínimo Y cierre Sin importar Un poco el orden Donde realmente Sucedieron Ese movimiento ¿No? Con lo cual Hay una parte Que no es real ¿No? Entonces Si realmente Tienes un sistema A cierre de vela Utiliza Simulaciones A cierre de vela Incluso Los datos históricos Pueden ser A cierre de vela Y si trabajas Con sistemas Que son sensibles A los movimientos Del tic Del mercado Entonces Tienes que hacer Simulaciones al tic ¿Vale? Y obviamente Vas a necesitar Los datos históricos Al tic Para poder hacer Este tipo de Simulaciones Eh Preguntas Vale José Pueblo Muchas gracias Muchas posibilidades Tengo que salirme Saludos Vale José Pueblo Igualmente Estará grabado Así que si Más adelante Quieres verlo En diferido Sin problema Vale Pues vamos Con la última parte Vale Ahora vamos Con la última parte Que sería Primera En crear Un sistema De trading En este caso Vamos a compartir Uno de los robots Que estamos Trabajando Con la comunidad De trading Si Vale Voy a ir dejando Esto Porque de hecho El sistema Se baja No es el que Estamos haciendo Aquí la simulación Vale Entonces Simplemente Que os sirva Un poco de referencia De nuestra experiencia Haciendo algún robot Así De caso práctico Que nosotros Estamos haciendo Para que le sirva También a muchas Personas de referencia Que también Queremos compartir Con vosotros Vale Para que Pues os pueda aportar Algo Vale En este caso Nuestra idea era Trabajar un sistema De trading Que operase en rangos Y lo hiciese en momentos De baja volatilidad Vale Para ello Siempre lo que tratamos Es de buscar El escenario más favorable Vale El activo más favorable En este caso Es un sistema Que opera La sesión Una vez acerrado Las bolsas De mayor relevancia En el mercado Que son Europa y Estados Unidos Y aún no ha abierto Esta tercera bolsa Más relevante Que podría ser La de Asia En este caso Sí que estaría abierta La parte de Sydney Pero en este tramo Al final se forma Una especie de rango Vale Porque apenas existe Volumen en el mercado Y además se acerca Lo que es el cambio de día Vale En este momento Baja mucho Esa parte de De volumen Y se forman Esos momentos de rango Que tratamos de Obtener A través de un sistema De trading Que en este caso Lo hacemos con las bandas De Bollinger Vale Y para ello Lo que hacemos es Básicamente Cuando hay una desviación Nada media En un momento de rangos Pues nos posicionamos En operaciones bajistas Cuando el sistema Cruza Al alza La media Perdón La banda de Bollinger Y cuando cruza La baja La banda de Bollinger Nos posicionamos Alcistas Vale El cierre Se produce En el momento De el retorno A la media De el Bollinger Vale Sin embargo Hay que tener en cuenta Y esto al final Te lo va dando El ir viendo En operativas reales Pues que complicaciones Existen en este momento Porque como hemos dicho Hay un cambio de día Y cuando hay un cambio de día En Forex Pues suceden unas cosas Complicadas Vale Este es un indicador Que te marca Al final Básicamente un registro Del spread real Registrado En el broker Vale Y aquí nos vimos Al final Todo el pico que existe De spread Y que dura aproximadamente Una hora Desde el momento Del cambio de día Hasta que pasa Una hora Vale Entonces En todos los pares De divisas Lo que sucede Es un aumento Del spread Pronunciado Que luego se va reduciendo Vale A la una Aproximamente Un poco Unos minutos Después de la una Y luego Ese spread Se reduce Vale Entonces este es un punto Importante a considerar Para el sistema Que obviamente Pues va a tener Operaciones abiertas En ese tramo Vale Y otro de los puntos Que hicimos Bueno este fue un indicador Que hicimos De como Que te medía La media de volatilidad Por horas En el activo Para ver que efectivamente Son esos momentos Los más óptimos Para trabajar con el robot Vale Con lo cual A veces no O sea Cuál es un poco Lo que podemos extraer De esto Pues que no es solamente Trabajar Un sistema Con un backtest Vale Eso es solo La primera parte Aunque le has dedicado Muchísimas horas Y tengas una foto Súper bonita Luego tienes que ver Lo que hay más allá Del backtest Pues lo que hemos dicho Cuando tienes un spread Que realmente no sabes Lo que sucede En el mercado Y lo pruebas A través de una cuenta demo Una cuenta real Con poco de dinero Pues eso también Forma parte del aprendizaje Del ajuste del sistema En este caso También nos queremos Compartir Una Bueno seguramente Muchos ya conocéis MyFXbook Vale MyFXbook ofrece Muchísimas herramientas Sobre todo Se conoce por la parte De auditoría De cuentas Vale Pero en este caso Lo que queremos presentar Es la sección esta Es la sección esta que tiene De spreads Vale En esta parte Con MyFXbook En la parte de spreads Vais a poder Verificar según el activo Y el broker Vale Aquí por ejemplo Podemos ir a DarwinX Es uno de los que colabora Con el programa Con la competición Vale Aquí tenéis que el gp usd Actualmente Está en 0,5 Y además el euro usd Pues está A 0,3 Ahora está a 0,4 Vale Si hacemos click aquí Vale No solamente nos va a dar El spread actual Sino que además Podemos verificar El histórico de spread Vale Y además tiene un punto importante Porque como sabéis Algunos brokers Que te ofrecen un spread Ecn Que es al final O un robo spread Vale Que te ofrecen Cotizaciones desde 0,0 En euro dólar Pero al final tienes una comisión Y hay otros que no te cobran comisión Pero el spread es más amplio Entonces Para hacerlo Estandarizado Tú puedes incluir la comisión En el spread En este caso En darwinx Tienes una comisión Por cada orden Vale Y luego tienes un spread De 0,6 Ahora Pero si incluimos Esa comisión Dentro del spread Entonces Te hace la transformación Como si estuviera Intrínseco Dentro del spread La comisión Vale Entonces además Puedes ver No solo el spread actual Sino que puedes ver Un histórico de spread Y aquí tendríamos Todo ese pico de spread Que se van Registrando Tenemos los high Los low Y los average Por cada minuto O sea que es En este caso Es cada cinco minutos A veces lo tiene más Más preciso Vale Y además nos podemos mover Y fijaros Que si vamos por aquí Aquí vemos Como un monte enorme Vale Y esto es lo que Lo que comentábamos Vale Aquí se produce El cambio de El cambio De día En forex Y aquí es cuando Se producen Los aumentos espectaculares De spread Vale Entonces Para nosotros Era una lástima Porque en este momento Era cuando operaba En nuestro sistema Vale Y luego sí que teníamos Algunas operaciones Que podían cerrarse En positivo Pero había ese spread Que realmente Pues Nos Interfería bastante En la operativa Ya que podía ser en profit Pero con un spread elevado Cuesta mucho realizarlo Entonces lo que hicimos Básicamente fue poner Como una zona De no operar Vale Y luego Hacemos ese momento De volver a operar Y solamente lo hacemos Media hora después De El El momento Del spread elevado Y en este tramo Que sería en hora broker De una a una renta Es donde se Siguen verificando Solamente reglas de salida Para ver Si el sistema Da una regla de salida Para aplicarlo En este caso Como hemos dicho Sería si cruza Esta media En La media del bowling Vale Y la Última regla Es básicamente Evitar Entrar en el momento De tokio Porque cuando abre tokio Ya el Sistema en forex Ya se empieza a coger Tendencia Empieza a entrar volumen Y suelen producirse Las tendencias Y ya deja de ser Rentable Para la Estrategia en rangos Por lo cual Hacemos como un cierre Para todo A la una a treinta Ahora broker Si ha quedado Alguna operación abierta Esa operación Se cierra Vale A ver que estoy viendo Alguna pregunta Por aquí Vale Miguel pregunta ¿Cómo sabemos La calidad De los datos Cargados Automáticamente? Bueno Hay Hay una serie De 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 Bueno De ¿Cómo decirte? Por un lado Vas a tener La popularidad Que puedas obtener En diferentes Foros O opiniones Que te puedan decir De la calidad Que puedan Haber Nosotros Pues al final Cuando vemos Gráficos De datos Históricos A veces Nos hemos dado Cuenta De Algunas Incongruencias De hecho En este Que estamos Haciendo No sé si Dará tiempo Pero luego Se verá Una de esas Cosas que suceden Y que Ya detectas Que hay algo Que no Que no acaba De 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 Funcionar Porque ves Una serie De tramos Muy Muy Elevado Entonces La calidad De los datos Sobre todo Los datos De pago Pues ahí Te van a asegurar Sobre todo Una alta calidad Por La parte Del Proveedor Entonces Pues si Al final Cuanto más pagas Pues más cariño Van a tener Al final Los proveedores De datos Por ofrecerte La La información De alta calidad No No existe O bueno Yo no conozco Ninguna herramienta Que te pueda evaluar Así que a veces Meta trader Cuando acaba El informe Te pone aquí La calidad Que te pone El 99,9% O te pueda poner Una nota Valeable Pero bueno Tampoco sé Cómo de fiable Puede llegar a ser Ese medidor De calidad Así que creo Que evalúa Si hay errores Por ejemplo Si tienes Una vela Donde el máximo Es inferior Que el mínimo Pues ahí ya Meta trader Sí que va detectando Los errores Pero aparte De eso No sé Cómo de Fiable Será ese medidor Entonces La parte De los datos Históricos Es al final Muy importante Sobre todo Verificar luego Que todo coincide Porque quizás Es un proceso Es un proceso Más manual O más tedioso Pero sí que Al final Puedes ver Que tienes Un momento Donde ha caído Mucho Entonces puedes ver Si te ha faltado Alguna vela Y si ves Al final Algunas cosas Raras Pues son Cosas que Hay que considerar Para poder evaluar Al final La efectividad Del sistema Y luego Lo dicho No se puede Hacer simulación Al TIC Si no tienes Los TIC Modelados ¿A qué te refieres Dionisio Prieto? Hola Hola No parece Que tenga El micrófono Conectado A lo mejor Si Si lo puedes Aclarar Dionisio Bueno Si tú Eduardo Puedes interpretar Lo que Está queriendo Decir No Vale Pues si nos Lo puedes Aclarar Dionisio Lo vuelvo A leer En público Vale Vale Pues mira Fijaros Por ejemplo Aquí teníamos El tema De la calidad Nosotros Estamos evaluando Por ejemplo Este tramo Y aquí Si que podemos Ver una Ineficiencia Y mira Fijaros Lo de la calidad Del modelado Que aquí nos pone Un 99,9% Vale Pero Lo he dicho Al final Muchas veces Hay que cogerlo Con pinta ¿Se escucha? Sí Me refería Me refería Precisamente A eso Ahí viene 99% Y en otro Venía TIC No modelado Por lo tanto Si los TIC No están Modelados No se podría Hacer la simulación O va a ser Correctamente Entiendo Exacto Exacto Dionisio Bueno Este es un punto De criterio mínimo Que utiliza MetaTrader Vale Pero no obstante Lo que quería comentar Y matizar Por ejemplo Este tramo tan alcista Que veis aquí Vale A nosotros Nos resultaba Pues al final Nos chocaba un poco ¿No? Y entonces Claro Tú vas viendo Haciendo los dientes de sierra Pues momentos caídas Vale Aquí tendríamos La crisis subprime Que es cuando Uno de los mayores Dao Down Que tuvo el sistema Y aquí tendríamos La crisis del COVID Pero bueno Son bastante naturales Pero de pronto Ves Un acontecimiento Que de pronto Hace una serie De un montón Operaciones Y que genera Un run up Impresionante Entonces aquí Vimos Que realmente Esto sucedió En tan solo Una noche El 26 de noviembre Hizo muchísimas operaciones Entonces ahí Vemos que hay Una serie De información De datos históricos Que tenemos una alerta A nosotros Porque eso Esa parte Sí que Nos cuesta De verificar Si realmente Hay alguna Incidencia En los datos Con lo cual Lo que vengo a referir Es que A pesar de tener Una calidad moderada Del 99,9% Siempre pueden haber Algunas discrepancias Que es importante Trabajar O mirar No hay que ser La parte de Datos históricos Pues también Hay un negocio Detrás Donde hay Proveedores Que pueden Ofrecerte Datos A precios Pues De profesional Que quizás No es al alcance De todos Pero que bueno Al final Es ponerlo Todo en balance Pues Un proveedor De datos Históricos Que tiene Buena reputación No puedo Destinar más De tanto O no quiero Pagar por datos Históricos Pues dentro De esto Pues mirando Las diferentes Opciones Visual Chart También tiene Buenas Referencias Sobre los Datos Históricos Y bueno Pues os animo También a que Busquéis en Diferentes Foros Diferentes Opiniones De las Distintas Fuentes De Información Y de Datos Históricos Y a partir De aquí Que tengáis Vuestro Própico Criterio Y luego Considerando Al final Dónde Lo vais A hacer La simulación Porque eso También va a ser Va a ser Importante Vale Bueno Fijaros La simulación Va a su ritmo Pero bueno Ya va por el 2017 Ya le queda menos Pero fijaos la diferencia Entre cierre de vela Y al TIC Eso también Te puede condicionar Porque al final La parte de simulación Es un proceso De muchas iteraciones Entonces hacer un sistema Cierra de vela Pues si puedes evaluar 20 segundos Perdón 20 años En 3 segundos A poderlo evaluar En 15 minutos Pues te va a dar Mucha más agilidad Hacer sistemas Cierra de vela Por precisamente Esa velocidad De respuesta De valiar Cada una de las hipótesis Entonces simplemente Eso Quería que lo Tuvierais en cuenta Vale Os estaba hablando De este sistema Vale Que os lo quería Comentar y si os hago Una breve introducción Sobre Trade Easy Vale Volvemos a la herramienta Con la que hemos hablado Al principio Vale En este caso De la herramienta Que hemos hablado De Hanoi Que es este sistema Que estamos probando Que ya nos vamos Un poco de tiempo Vale Vale Aquí tendríamos Esta parte De Trade Easy La parte de estrategias Vale Vamos a coger La de Hanoi Vale Y le vamos a dar A abrir en constructor Vale Aquí Es donde vamos a ver Bajo qué condiciones Trabaja este sistema Vale Y aquí tendríamos En este constructor Pues La parte de indicadores Que en este caso Tenemos Abrir compras y ventas Vale Abrir largos y cortos Bajo Estas tres condiciones Vale ¿Qué tres condiciones son? Pues Utilizamos Un filtro horario Vale Que es con la hora broker Lo que comentamos al principio Entre las 22 y 23.45 Vale Que no es solo a España Sino que sería ahora broker Sería esta de aquí Vale Eso quiere decir Que va a empezar A las 22 Ahora broker Que será a las 21 Ahora España Vale Y cerrará O sea Dejará de hacer filtro A las 23.45 Vale Que serán los 22.45 Ahora aquí España Esto va a ser un filtro Vale Eso quiere decir Que tiene que cumplirse Esa condición Para permitir Abrir compras O abrir ventas Vale Luego tenemos otro De tipo filtro Vale Que es sobre el precio Con la media móvil Vale Si le damos aquí La ruedecita Vale Nos va a decir Que vamos a trabajar Como un filtro De la media móvil Simple de 90 Y que vamos a permitir Abrir compras Cuando esté El precio En cruce bajista Y vamos a permitir Abrir ventas Cuando esté en cruce alcista Vale O sea Que cuando el precio Este por debajo De la media móvil Permitiremos compras Y cuando esté por encima De la media móvil Permitiremos ventas Vale Y cuál va a ser Nuestro disparo Pues aquí lo tenemos Aquí tenemos la condición De disparo Y esto va a ser Las bandas de Bollinger Que como hemos dicho Vamos a utilizar Las bandas de Bollinger En este caso De 25 periodos Con una desviación De 1.7 Y vamos a entrar Cuando crucemos Fuera del Bollinger Vale En este caso Este elemento Nos permite hacer Que cuando entremos Podemos hacer Que cuando el precio Cruce Fuera del Bollinger Nos abra una orden O cuando cruce Dentro del Bollinger Que sería la vuelta Que nos abra la orden En este caso Funciona al salir fuera Vale Y vamos a abrir Esas compras Cuando cruce Fuera del Bollinger En el nivel inferior Y vamos a abrir ventas Cuando cruce El nivel superior Vale En Tradey Se puede hacer O solo abrir compras O solo abrir ventas O hacer reglas De compras y ventas Que es lo que hemos hecho ahora Vale Aquí Ya tendríamos una regla definida Vale Una regla Al final Es una línea horizontal Y las condiciones Van a ser Al final Todos los elementos Que compongan Esa regla Entonces cuando se den Todas las condiciones Será cuando se cumple La regla Y por lo tanto Cuando abrirá la orden En este caso Pues se debe cumplir El filtro horario Se debe cumplir Que el precio Este por debajo De la media Para abrir compras Y al revés Para ventas Y en el caso Del Bollinger Pues que cruce Fuera del Bollinger En nivel inferior Para abrir compras Y al revés Para ventas Vale Eso sería una regla Para abrir compras Luego tendríamos Dos reglas Para cerrar las compras Y ventas Vale Una de las reglas De cerrar compras Sería con la media Móvil de 25 simple Vale Muchos ya sabréis Que Bollinger Al final es una media móvil Proyectando la desviación Estándar Al alza y a la baja Y eso es lo que forman Las bandas de Bollinger Con lo cual Lo que tenemos en el medio No es más que una media Móvil simple Y lo que hacemos Es que cuando el precio Cruce al alza La media De 25 simple Que sería banda del medio Del Bollinger Cerraremos las compras Si estamos por encima Del Bollinger Y cruzamos a la baja La banda medio Del Bollinger Cerraremos Las ventas Vale Y aquí es donde Vamos a trabajar Con ese filtro Que nos va a permitir Evitar las horas De máximo spread Como hemos visto A través de este gráfico Perdón Que lo he perdido Aquí Aquí es donde Tenemos esos picos De spread Que no queremos operar Con lo cual Lo que vamos a hacer Es Ponerle Que Solamente A partir de la una Es cuando vamos a permitir Operar Y luego Bueno Esto lo podríamos poner Directamente a hora y media Pero da igual Le ponemos 2355 Para que coja también La regla Con el otro Antes del corte De no operar Vale Y en cualquier caso Pues tenemos que A la una y media Este como esté todo Si tenemos órdenes abiertas Aquí vamos a tener Una única condición Que dice Si es la una y media Cierra Vale Y es lo que hace Vale Independientemente De como quede todo A la una y media Vamos a cerrar las órdenes Y este sería el sistema Vale Con GBPUSD Cinco minutos Vale Si nos vamos a validación Iremos a la pestaña Donde podemos ver La Hasta luego Donde podemos ver El resultado Que nos hubiera dado En este caso Desde el año 2017 Le damos a validar Y ahora va a suceder Pues lo mismo Que sucede En MetaTrader Pero Bueno Dentro de TradeEasy Vale En este caso Vamos a tener La información visual La información estadística Vale Y eso nos va a servir Pues al final Para poder verificar El resultado Que nos ha dado Y tener esa información Estadística Del resultado Vale En este caso La diferencia En MetaTrader Si lo hicieramos Todo con MetaTrader Es que MetaTrader Tenemos que programar Ese Ese robot Y en este caso Con TradeEasy Podemos Trabajar el robot Sin conocimientos De programación Utilizando Lo que son Las cajitas Que hemos visto Donde puedes ir Dibujando Definiendo Tu sistema Y de esa forma Ganar esa autonomía Para Para poder hacer Tú mismo Tu propio Robot de Trading Vale Entonces Ahora Acabará El sistema Tendremos Lo que sería La foto Vale Y os enseñaré Un poco La estructura De la simulación Para que veáis Los tres apartados Principales El concepto Es bastante Parecido A lo que es MetaTrader Pero en este caso Al final Trabajamos con TradingView Que esa parte Visual Pues es un poco Más 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 Moderna Vale Entonces Aquí tendríamos Vamos a quedarnos Con la parte de abajo Vale Que sería el balance La evolución del balance Vale Tendríamos también La equidad Vale Que sería la evolución Del saldo latente Vale Esto es algo Que hemos incluido Recientemente Que sería la evolución Que ha tenido El drawdown Del sistema Vale Que serían las caídas Máximas Que ha evolucionado Vale Y en este caso Tendríamos Pues todos Esos tramos De mayores caídas Fijaros Que la más grande Se produjo Aquí En el Principio Del 17 Y luego ha tenido Otras caídas Pues que han ido Pues en torno Al 10 Y ves Un poco Toda esa información Luego lo puedes ver Con la equidad Vale Una de las cosas Que nos han dicho Los usuarios Es Intentar De Como feedback De cuadrar La equidad Con el drawdown Para tener esa información Aquí Vale Y aquí tenéis El detalle De todas las operaciones De todas Todas Vale De casi las mil operaciones Vale Te va a dar Toda esa información Lo podéis descargar A CSV Todo el detalle Y luego tenéis Una cosa muy Chula Que es La opción De poder Ir a la lupa Por ejemplo Esta operación Esta operación De compra Le das aquí Vale Y se te va Directamente Al momento Que en este caso Fue el 3 de enero Del 2017 Donde te abrió A las 22.55 Y te cerró A las 23.20 Con este precio Con este beneficio Con este gasto De comisión Y puedes ver Y puedes hacer zoom En este caso El Bollinger Que será El Bollinger De 25 El precio Estaba por debajo De la media móvil De filtro Que era esta Entonces al cruzar Al cierre Al cruzar por fuera Del Bollinger Abrió la compra Y luego Al tener Una Una Vela Que cruzó La media móvil De en medio El Bollinger Aquí cerró La compra Y esto mismo Lo podéis hacer Con todas las operaciones Desde el año 2017 Hasta El cierre De ayer Porque cada día Se va actualizando Automáticamente Entre los datos históricos Luego tenéis La parte de beneficio Cuántas son operaciones Ganadoras Cuántas han sido Perdedoras Porcentaje de acierto La suma De todas las operaciones En beneficio Todas en pérdida El ratio De beneficio Pérdida La información Estadística Del media por orden Beneficio medio Pérdida media La mejor orden La peor orden Y luego lo que sería El round up Y el drawdown Vale Entonces Este sistema Tenemos la parte De comunidad Donde realmente Nuestra parte De usuarios Pues trabajan De forma colaborativa Donde alguien Se le ocurra una idea O una modificación De las que hacemos Nosotros Pues la hacen ellos Y luego lo comparten Vale Entonces Esta parte De esta compartida Siempre está abierto Vale Entonces A todos los que Los que estéis En el curso Deciros que Podéis tener acceso Premium y sin coste Durante Durante la competición Vale Y si algo de estos Puede servir de ayuda Como idea A cualquiera De las robots Que estéis Planteando Para la competición Pues deciros Que aquí tenéis Pues unas cuantas Entonces Cualquiera de ellas Pues podéis verlas Podéis entrar al constructor Vale Podéis ir Ver El resultado Perdón Podéis ver Bajo qué criterios Está utilizando Este sistema Podéis hacer simulaciones Y lo mejor de todo Es que luego podéis darle A guardar y descargar Vale Le damos a este botón Vale Y este botón Que va a hacer Básicamente Me va a sacar Un resumen De la estrategia Le doy a descargar robot Vale Y eso me va a descargar Un archivo Vale Y este archivo Que se llama Atlanta V3 Salva Podemos copiarlo Luego podemos irnos Al MetaTrader Que por cierto Ya acabó El backtest Vale Podemos meterlo Aquí En MetaTrader Vale En QL4 Experts Botón derecho Pegar Vale Y este robot Que tenemos En Tradee Que se llama Atlanta V3 Salva Nasdaq Vale Podemos ir a Robots Lo actualizamos Y ya lo tendríamos Aquí Se llamaba Atlanta V3 Salva Nasdaq Este robot Lo podemos coger Perdón Este es un gráfico De simulación Lo podemos coger Aquí Podríamos ponerlo Aquí Le damos a Permitir En automático Y ya tendríamos Ese robot Que teníamos En Tradee Y si Ya lo podríamos Tener listo Para operar En MetaTrader O incluso Para luego Que vosotros Tengáis Vuestros datos Históricos En MetaTrader Y que queráis Hacer simulaciones Con más años De datos históricos Vale En Tradee Y vais a tener Desde el año 2017 En el simulador Vale Pero en MetaTrader Y a través De las fuentes De datos históricos Que hemos mencionado Podéis descargaros Toda la información Vale Entonces Básicamente eso Vale Tenemos diferentes Estrategias Que os pueden servir De idea Si no Pues podéis Coger una hoja En blanco Vale Siempre podéis Ir aquí Al panel de control Crear nueva estrategia Lo tenéis todo en blanco Y entonces empezáis A abrir Regla de compras Pues cuando El RSI Está en sobre compra Pues vamos a abrir RSI Cuando Cruce el nivel Inferior Al salir De sobre compra O al entrar En sobre compra Pues cuando crece El nivel inferior Y entre en sobre compra De 30 Vale Y aquí podéis poner Una regla de cierre Pues voy a cerrar Compras Con el RSI En el nivel superior Cuando toca el nivel De 70 Cuando entre 70 Y sería un sistema Bastante sencillo Pues esta idea Pues lo vamos a probar Yo que sé En el Yucca 100 En el Con cualquier otro Pues En el Hansen O en el Dow Jones En el IBEX Pues vamos al IBEX En una hora Vamos a validar Y algo que Al final Pensar Pues O que puede tener mucho Pero al final Sobre todo El tiempo de desarrollo Pues al final Es instantáneo Porque la idea Como concepto Es trasladarla Al RSI Y de esa forma Pues ya tienes un robot Con la idea Que tú querías Obviamente Las limitaciones Que estábamos comentando Pues las vamos a tener Porque si al final Yo quiero utilizar El indicador Super Magic Tren 8 V1 Pues ese no va a estar Pero los indicadores Más comunes Pues los vais a poder Tener en RSI Y quizás os puede servir Algo de base Para poder avanzar Si luego queréis Alguna personalización Pues siempre podéis Estar a tiempo Para poder adaptarla En este caso Este día Nos ha salido Algo rentable Hemos sacado Un 16 Un 75 Seguramente Si nos tiramos Más para atrás No tengamos Tan buena suerte Era el del 2021 22 Ahora es del 2017 Pues seguramente Acumulemos mucho más Drawdown Fijaros Si ponemos el drawdown Aquí nos va a salir Es un 36% De caída Entonces bueno Al final os puede servir Aunque sea para jugar Para ubicaros Vale Deciros que la herramienta Dejo La última slide Vale Como cosa que Tengáis en consideración Ay no la tengo Así Simplemente nos enviáis Un mail a info Arroba Tradisy.t Que quiero utilizarla Vale Y como eso Estudiantes Podéis ir a hacer uso Premium Sin pagar nada Vale Para que lo utilicéis Con la competición Y si os podemos ayudar A ganar Pues simplemente Nos mencionáis En vuestro minuto De gloria Nos dais unas gracias Tradisy Y ya seremos felices Como tips finales Vale Que os hablo Sobre mi experiencia Con la parte De train automático Sobre todo No operar Lo que no entiendas Que esto ya lo hemos hablado Esas cajas negras O sistemas Que no acabo De entender Mejor no operarlos Porque llegar un momento Que tendrás Que hacer algunos ajustes Y si no sabes Que está funcionando Pues no No vale la pena No dar nada por obvio Validar siempre Esto también Muchas veces Tendemos a Hacer trading Manual O a ir haciendo Cambios O yo creo que El siguiente cambio Esto va a mejorar seguro No hace falta Ni validarlo Pues muchas veces No tenemos que dar Nada por asumido Y que para eso Tenemos el simulador Que es una ventaja Tremenda Y que es al final La herramienta Por excelencia De un trader automático Es el backtest Entonces siempre Siempre Por muy obvio Que parezca cualquier cosa Siempre validarlo Para verificar al final Y confirmar Que esa hipótesis Realmente es válida Esa es al final La gracia Luego también Mente abierta Ideas Que muchas veces No somos conscientes Del impacto Que puede tener Algo que pueda parecer Absurdo Que de pronto Lo implementamos Y vemos como De todo lo que teníamos Planteado Donde hemos dedicado Muchísimo tiempo De pronto surge Una nueva bifurcación Con muchas más posibilidades Con lo cual No quedarnos En un callejón Sin salida Si estar entre La media De 75 Y la de 84 Y seguir por ahí Haciendo micro optimizaciones Sino que Trabajar bien También Otras ideas Que pueda Cambiar radicalmente El sistema Y hacerlo Sin miedo Porque eso al final Os va a permitir Tener mucha más Variedad De combinaciones Posibles Y esa parte De ir cerrando De divergir A converger Que sea más En el paso final Cuando ya sea Optimizar realmente Un sistema Que de base Ya se haya trabajado Previamente Muchísimos escenarios Lo más Distinto Unos a otros Luego también El tema del diseño Del robot Siempre el lotaje Fijo para optimizar Que es también Muchos Al final ponen Un lotaje variable Y a partir de ahí Empiezan a optimizar Si trabajas Con un lotaje variable Y haces un Otimización Al final El que te genera Más rentabilidad Sería el que ha hecho Operaciones buenas Más al final Que al principio Con lo cual No está siendo justo El resultado En términos estadísticos Con lo cual Siempre 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 A la hora de optimizar Trabajar con el lotaje fijo Y luego el tema Del riesgo Que tiene que ser El máximo foco Antes incluso Que la rentabilidad Son cosas Que nosotros Y creo que todo el mundo Que tenga un mínimo Una mínima trayectoria Entre automáticos Os va a aconsejar Porque al final El peor drawdown Siempre está por llegar Y siempre Esa parte Es la que más A rajatabla Tenemos que llevar Más allá de los miles Y los millones De dólares Que podéis ganar Sobre todo El drawdown Lo más bajo posible Perfecto Pues ya estaríamos En la parte final Bueno deciros Eso Tenemos el centro De ayuda En la web Chat de la web En el canal de telegram Tenemos la parte de comunidad Nos podéis escribir E-mail Cualquier duda Que tengáis Y el grupo de telegram Si os podéis unir Cualquier cosa Estamos a vuestra Entera disposición Vale A partir de aquí Preguntas A ver Dionisio nos comenta No descarga el robot En extensión MQ4 Para modificar El código En Redisi Si Dionisio Esta parte Al final Nosotros tenemos Como un metacódigo Vale Donde todo lo que tú hagas En Redisi Se va a poder Descargar Pero si que La parte Esto es más Por propiedad intelectual Que al final No lo No lo compartimos Vale Lo que si que vas a poder hacer Si te damos El acceso A Redisi Es que tú puedas Hacer cualquier cambio De tu robot Dentro de Redisi Sin la necesidad De que tengas Que programarlo Porque en el propio Redisi Vas a poder hacer Los sistemas De todas formas Si ya te digo Si llega el momento De la competición Tienes un sistema Que hayas trabajado En Redisi Y que quieras hacer Alguna adaptación De algo adicional A lo que tenga el robot Que no lo hace En Redisi Nos avisas Y ya hablo yo Con la parte de tecnología A ver si podemos hacer Como una extracción Parcial del código Para darte Solo el código necesario De tu robot Vale Pero al ser un builder Pues quizás Si luego lo hace Otro programador Lo haces tú Quizás Quizás quede un poco Distorsionado Porque es como un metacódigo Que hemos tardado Lo nuestro Para que sea posible Que tú a través De una pantalla Puedes hacer Esa interpretación En código metacredit Pero bueno Lo dicho Que si lo necesitáis Tanto tú como el que sea Nos lo decís Y bueno Que estamos Encantados De colaborar Aquí en este programa Y bueno Aprovecho No sé si queda alguna otra duda Pero si no Aprovecho para Agradeceros a todos Vuestra atención Y desearos Muchísima suerte En la competición Y nada Y estaré atento También para ir viendo Como va evolucionando todo Muy bien Cristian No sé si habrá Alguna pregunta más En cualquier caso Tiene Vuestro correo electrónico Y tal Así que Si lo dejo La anterior Está por aquí Info Arroba Redisi Cualquier duda Aclaración O si queréis Activar la cuenta De Redisi Nos lo enviáis Por ahí Y ya está Y en la propia página De Redisi Podéis abrir El usuario gratuito Y nosotros Si nos decís Que venís Del curso Os activamos La cuenta premium Sin problema Muy bien Pues fenomenal Cristian Un placer Y hasta la próxima Perfecto Eduardo Pues lo he dicho Gracias a vosotros Por invitarme Y para mí Un placer Estar por aquí Con todos vosotros Estupendo Que vaya muy bien todo Y nada Estamos en contacto Estupendo Voy a dejar Voy a detener La grabación Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros